¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Tadayma más, el Tadayma 124, si no me equivoco Marmota, si estamos bien. 124, así es, desde que comenzó la cuarentena ya hemos transmitido 124 episodios. Y eso que no empezamos a transmitir exactamente cuando empezó la pandemia, fue unos mesesillos creo después. Y eso que dejamos de transmitir también dos veces por semana. Ah, también, sí es cierto, sí es cierto, y en diciembre creo nos tomamos unas semanas, ¿no? Sí, también. Híjole, híjole, híjole. Pero bueno bandita, aquí estamos con su miércoles de Tadayma, ya saben, noticias de Japón, videojuegos, manga, cine, también las Oney News extrañas de la marmota, y harto meme, que ahora, ahora hay mucho meme, me mandaron bastantito, o sea, anduvieron muy creativos esta semana, muy, muy creativos. Pero bueno, antes que nada, algo aquí está mal, porque según yo primero va la marmota, y luego va Freud. Ya se han perdido las costumbres. Ahí estamos, ahí estamos ya. Ahí está. Muy bien, marmota, ya saben, saluda a la bandita, y creo que vas a, vamos a inaugurar unos saludos especiales también, ¿no? Uf, qué emoción. Especial. Especial. Déjame comenzar por los que llegaron temprano. Los que están aquí, así al pie del cañón, se llevan su saludote. Para Ani Guerrero, Demian Samarripa, Judith Gabriela, Antonio Paniagua, Francisco José, Víctor Mortera, Eduardo Cotti, Abraham Jiménez, Iván Howe, también Diana Portillo anda por acá, Frida Estrella, Nahuel Alanis, José Flores, Arturo Guti, Valeria AS, María Arrón, Coto Moco de Moco, Andrés Rodríguez, Lau Ale, Aarón García, Edwin Jiménez, Jorge Luis López, Daniel Macedo Ruiz, Manu, otra vez por acá, Nivia, Jerry Gu, Eduardo Pablo, Alex Poten, CRGE19, Eli Jager, que también anda por acá, Lika G, Luis Alberto Villanueva, Junior, Dani Pendragón, Eduardo Pablo, Eric López, Ecolira, te veía hace un ratito que no te veíamos, Ecolira, también anda por acá, SunPower94, Greca, Harleen, Sergio Manuel, también Andrea Pacheco, llega temprano, María Ron, también Lauren Telles, también está por acá, Jan Carrito, ahí saludos hasta la Argentina, también está por acá, Marco Polo, Blanca Siria, Roberto Silva, también tenemos por acá, Ayudín, Roy Licks, mi mamá que anda acá lurkeando, Demetrio Cárdenas, ay, se me acaban de perder, no, Jessica Ramírez, Adri Méndez, Tanji Spartan 117, y Pinky, Alex Cadru, Mario Mugiwara, DBG18, Omar Jafet, Axel Pad, ya tenemos nuestro primer, este, bonito. Superchat, superchat, superchat. ¿No lees? ¿Eh? ¿Quieres que lo lea yo? Va. Eduardo G., el productor ejecutivo de este bonito programa en vivo. Este, espérenme, ya, ahora sí. ¿Nos dejó un superchat? Gracias, Eduardo G., que dice, todaima banda, ¿a quién iba a pensar que con la miniserie El Genio del Amo de Casa aprendería muchos trucos para el hogar del sello? Suda, ya gusta. Mira, ¿quién iba a pensarlo? Es correcto. Es correcto, ¿quién lo iba a pensar? Gracias por el superchat, Eduardo G., muchas, muchas, muchas gracias. Seguimos con los saludos, también tenemos aquí a JS Curiel, a Lisa Guevara, a Daniel Macedo, a Mayfer González, a Kevin Jiménez, que nos está saludando desde el Facebook, también está aquí The Vagabond, Almare3 en el Twitch, las vaquitas de Twitch que levantan la mano, Mario Mugiwara, Pablito2022, Víctor Mortera, Natitami, que también nos está viendo ahí desde el Twitch, y ¿quién más está por acá? Y Pinky, ya, ya saludé, y Pinky, Eduardo Pérez, Eduardo 2. Creo que ya le he visto dos vueltas al chat, Maru. No, 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 ya se emocionó con los saludos. Yo escuché a Eduardo Pablo dos veces, por lo menos. Es que déjenme les cuento, hay algunos que están conectados al mismo tiempo en, ya saben, Twitch, YouTube y Facebook, entonces me salen varias veces. Ahí se ven los favoritos, wey, doble saludo pa' la banda. Doble saludo. Y Shankarito, el fan de Q. Vas, Q, date, date, yo sé que él sería feliz que lo leas. Shankarito, gracias por tu super chat, Shankarito, de 7, dice, desde hoy me identifico con ser fan del Q y el enorme. Que siempre estuve los lives en Spotify sin atraso. Me fundaron a Dragon Ball en Argentina. ¡Uh, sí! ¡Uy, sí, vamos a platicar de eso! Obvio, sí, vamos a platicar de eso. Sí, claro que sí. Ok, del enorme entiendo por qué eres fan, pero del Q, ¿por qué? Así, el enorme tiene una razón de ser, pero el Q. El Cámara tiende, o sea, el Q empezó abajo, mejoró su producción y ahora ya se volvió. Soy naranja, o sea, literal, soy naranja, o sea, la Cámara me odia, si prendo la Cámara parece naranja, o sea. Perdón, Q, perdón. Pon el celular. No, es que el Q se quiere ver guapo, guapo así. Con el celular. Mira, con el celular se puede. Ni con el S21, ¿eh? No, no, o sea, con el celular se puede, pero ya no me escucho, igual. Ah. Ay, las contrariedades de la vida. Sí. Bueno, ¿y qué vas a dar el saludo especial, Marmota, o qué onda? Sí, claro, si quieres, échalo. Date. Pues pongan. Ahí está. Este es un detallito que tenemos para los que nos mandaron superchats, ahora sí que en el programa 123. Muchísimas, muchísimas gracias para Eduardo G, Jerry Gu, Freddy RB, Tomate Kun, Nahuela Lanis, Shinishi Edogawa, Albuen Bulli Héctor Trejo, Daniel Macedo Ruiz, Jan Carrito 17, y Sinaloa Cross. Ahora sí que literalmente esto es un Gorano Sponsa, ¿no te quiere? Ok. Ah, debemos poner eso así, nuestros sponsors, y ya, sería más chido. Sí, literal, nos ven, nos escuchan. Nos sienten. Sí, con esos sponsors. Bueno, no ven al Q, pero... Bueno, ahorita no ven. Pero sí te siento. Ahorita me ven Pato, pero ya me conocen. Pero te escuchan y te sienten en Q. Eduardo G, Mu. A lo lejos. Aunque según yo, Jerry Gu es con doble O, ¿no? Jerry Gu es con doble O. Sí, no, no es Jerry Go, es Jerry Gu. Ajá, sí. Sí, es con doble O, pero bueno, bueno, espero que no se entienda. Un typo se le va a cualquiera. Ah, miren, acá Harleen nos sacó un superchat también que dice, Hola, todá y Matín, mañana es mi cumple veintiocho. Otan, yo vi, omedeto, Harleen. Otan, yo vi, omedeto. Otan, yo vi, omedeto, felicidades. Y nosotros vienen en Japo así. Otan, yo vi, omedeto. Felicidades, felicidades, Harleen. Felicidades. Y bueno, sí, dice, y me gustaría ver si el Dan, como lo hicieron hace un año, me hace mucha ilusión, gracias por hacer mi horrible cuarentena, mucho mejor, los quiero mucho, los TQM. Nosotros también los queremos, bandita. Ay, gracias. Los TQM de regreso. No manches, ¿quién hubiera esperado que te pudiéramos saludar dos veces dentro de esta pandemia? Sí, cumpleaños, qué horror, para toda la banda. Pero bueno, estamos todos en este viaje, así que ni modo, hay que hacerlo lo menos complicado posible. Dicen que no los pelamos con los beats, banda, ¿no? Los pelamos con los beats. Es que esos no salen. O sea, es que esos sí no se conectan. Para eso tendría yo, justamente, que conectarme directamente al Twitch para que me votaran los beats. Ay, pues hazlo. Bueno, me voy a conectar en lo que acá se saludan a la banda, el Fred Q y el producer. Antes de eso, yo quiero mandar un saludo, perdón. Ya ven, no, no se saluden, marmota. Oh, chinga. No, es que le quiero mandar un saludo y muchas buenas vibras a nuestra amiga Master Sukai, porque mañana la van a operar. Entonces, esperemos que le vaya muy, muy bien. Ah, Simón, Simón. Que todo salga muy bien, Master Sukai. Sí, que te vaya súper bien, que todo salga bien. Ahora sí, ya pueden dar sus... Ahora sí, Freuchito. Mandita, gracias, como siempre, por acompañarnos en este bonito Today Malay. Vamos a tener un montón de noticias, un montón de comentarios, va a poner bastante chido. Ustedes aguanten, que esto se pone, que esto se va a poner chingón. Excelente. Eso dicen, pero no les creo. Uy, no, bueno. No, bueno, la marmota echándose porras en su propio programa. Me gusta, muy bien. Como siempre. Escuchan. Ya saben cómo soy. Qué onda, banda, cómo están. Qué bueno que están aquí con nosotros, porque sí. Uy, no, hay chismecito, banda. Ustedes no tienen ni idea. Este programa está chido porque siempre que hablamos de los cocos, puta, no, rompemos corazones, este, ilusiones, se empiezan a rasgar las vestiduras de las bandas, y no, no, se pone chido, la verdad es que ese tipo de temas, aunque a Fred Logo no le gustan, es la verdad, no le gustan, a mí me encanta. No le gusta la controversia. Güey, a mí sí me gusta, porque es así como digo ellos, o sea, hablas del obvio y la gente solita se descoce, o sea, eso está, eso está genial. O sea, me encanta ver como la reacción así, oye. Me encanta ver que la gente se enoje. Te encanta ver los cocos, eso es lo que te gusta. Le gusta ver, le gusta que arda ahí. Así como, así como Yancarrito, yo me declaro fan del freuchito, y más que fan del freuchito, fan de sus videos todo mal con, porque me encanta meterme a ver los comentarios, güey, no, no, o sea, literal, hago palomitas en el horno de microondas, y ya calientitas me pongo a ver los comentarios, y uf, banda, no saben. En el de Evangelio pasó un fenómeno bien chistoso, ¿ya lo vieron? ¿Ya lo han visto? Si no lo han visto, vean el video, pero vean también los comentarios, porque pasó un fenómeno que es como de, yo más que un comentario tengo algo que decir al respecto, y ahí van doscientas, cuatro, trescientas palabras para explicar. ¿No vieron? Hay algunos que ponen la advertencia de mucho texto, pero era así como de mucho texto, ahí va, y ya era así. Sí, se puso bueno, me recordó como cuando vas a las conferencias, alguien se para y dice, pues yo más que una pregunta, tengo un comentario y sopas, una miniconferencia de 20 minutos. ¿Sabes a mí lo que me recordaba Freud más allá de esas conferencias? Me recordaba mucho, por ejemplo, el 4chan, en el que alguien ponía una letanía, y la gente la verdad se ponía a leerlo para contestarle, o sea, para decir, ah, yo a mí me parece esto y esto, o sea, era un fenómeno muy noventero. ¿Se ponen en modo de, alguien está mal en internet, tengo que corregir? No, 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 algunos eran medio incisivos, algunos eran como puntos de vista, opiniones, y de ahí la gente le sumaba, o daba su opinión y comparaban y tal, o sea, era muy raro, muy raro, pero muy interesante, la verdad. Déjense una vuelta por ese video de Tuchito. Se puso bueno. Nos llegó un super chat de Ricardo Monreal Ávila. Ok. Muchas gracias, que dice, me destapo yo solito en la, ¿qué? En el gracias por el apoyo, y también me destapo como presidenciable. Caray. Órale. Muchas gracias. Se ve con frío, tápese. Pues buena suerte, señor senador. Ajá, a ver si le va tan bien. Ya se no, señor senador. Ya se no. Badums. Y Nahuela Lanís también, banda, dice, banda, son los mejores siempre apoyándolos. Gracias, Freud, el animal diván de hoy, tengo un gemelo y fue especial. Nos matábamos de pendejos, pero nos queremos. Sí, es que ahora hablamos de las gemelas de Kageki Shoujo, y la verdad se puso interesantillo, así que ahí chequen el podcast también. Pues ahí está, banda, ya saben. Pueden ir también al video del Freud, como bien dijo, ahí a leer las tesis de todos los Evangelion fans. Y sí, ya me metí al Twitch, y hubo cuatro nuevos follows en Twitch. Muchas gracias a Drakis de Tadaem, Judge Judy Slayer y Freakinote Natilla. Ahí está, con nuevos follows de este rato. Digo, todavía no le entiendo mucho al Twitch, entonces perdonen, pero aquí andamos. Aquí andamos. Es que somos Early Millennials, perdón. ¿Qué les digo? Somos Early Millennials, aguántenme tantito. Producer, ¿qué onda? Oli, aquí andamos, en la producción. Oli. Ah, mira, Jerry Gu, Gu debería ser político en puras promesas del video. De hecho, justo alguien aquí en el chat de Twitch. Me voy a destapar para presidenciable, banda. Ya, una vez. Un voto por Gu es un voto por las monas chinas. Voy a ser parte del gabinete. No, porque el presidencial le va a ser el ferochito, ya ves que él sí lo ha dicho. Yo quiero nada más ser parte del gabinete. Ah, mira. El cuna más quiere su moche. Sí, sí, sí. Yo sí le chayoteo al ferochito, ¿eh? No hay pedo. Ustedes jalen conmigo, yo nunca les voy a mentir. En eso yo estoy completamente seguro. Más que cuando les tenga que mentir va a decir. Nunca les voy a mentir, al contrario, la política va a ser cínica en este punto. Durante mi gobierno va a ser cínica. No, 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 cínica de verdad, cínica de verdad. Así, no, 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 no las, la, 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 ¿cómo se llama esta madre? La simulación que hacen ahorita, cínica de veras. Así, pues ya nos cargó el dick. Exacto, exacto. La cosa, valió gorro, valió gorro. Así, tenemos buenas y malas en la mañanera del ferochito. ¿Cuáles son las malas, no? Pues ya nos fuimos al cuerno. Y las buenas, hay crunchyroll para todos. Ya lo aprobamos en el Senado, ya lo aprobamos en el Senado, ya mañana les caen sus tarjetas de Crunchyroll. Para esos años todavía se llamará Crunchyroll o ya será Crunchymation. Ojalá, no, ojalá. Ojalá que pueda. Me van a decir, ojalá. Oiga, vio lo de la devaluación, no, estaba ocupado viendo anime, perdón. Es que qué chingón estuvo el episodio, ¿no? Chécate qué nivel de comentario de Pifer Chu acá. Dice, dile, llámete Kudasai a la corrupción. Exacto. Pre-ud. Ya tienes el eslogan, pre-ud. Güey, yo le quitaba el Kudasai, güey, ¿no? A la verga, o sea. Y le meté a la corrupción, sí, claro. ¿A la corrupción o cómo? A la corrupción. A la corrupción. Exacto. Perdón, prioridades. En vez de mañana ya estendríamos anime al diván a nivel nacional, así en la tele. Uf, uy, cómo no. Y con presupuesto de tele, ¿eh? O sea, imagínate. Uf, mam. No, bueno. Así es. Y el chismoso va a ser el Q. Aquí dicen que el chismoso va a ser Q. El que diga todos los chismes del presidente Frevo. El vocero presidencial. El vocero presidencial. Muy bien. Se va a poner bueno, la verdad, eso, ¿eh? Ya pensando en el gabinete y todo. Sí, ya. Sí, ya. Frevo ya cada vez lo ve más cerca. Ya cada vez ve más cerca el presidencial. Pero bueno, ahora sí, bandita, hay harto meme. Entonces, para llegar a los memes, primero tienes que usar por las noticias. Y bueno, pues, la vamos a hacer aquí. Aquí el buen Freud me hizo el favor de pasarme la escaleta. Y vamos a empezar con cosas de cine, que ya ven que eso se mueve rápido. Se mueve rápido. ¿La vas a seguir? ¿Qué? Tal vez. ¿La escaleta? Tal vez. Lo vamos a intentar. Sí, ¿no? Siempre sigo la escaleta. Solamente a veces me brinco algunas notas que digo, esta no va a ir. Pero sigo la escaleta. De hecho, ya tengo rato siguiendo la escaleta. Pero bueno, Kingsman. Kingsman, el origen, estrena, póster y revela un nuevo tráiler. O sea, Kingsman, el origen, que es una precuela de las dos. ¿Dos? ¿Kingsman anteriores? ¿Son dos o tres? Ya no estoy muy segura. O sea, dos anteriores, esta es una precuela, pero precuela, precuela, precuela. O sea, así como que no tiene, creo, nada que ver con el personaje de las originales. Y pues ya salió el póster. Hasta el momento, se supone, sale en diciembre. Dijemos, se supone, porque justamente hoy se atrasaron varias fechas de varias películas. Entonces. Because COVID-chan. Exacto. Entonces, pues, pues ya ahí hay que, de momento, hasta la fecha de hoy, posiblemente salga en diciembre. Saben que la primera es muy buena. A mí la uno sí me gusta mucho, la dos más o menos. Esta se ve chida, se ve chida. Así que, si ustedes son fans de la franquicia, pues ahí viene de Kingsman. Y esta es una mezcla, porque Paru Itagaki, autora de V-Stars, crea un póster para Suicide Squad. Estuvo muy rizando, ¿eh? ¿Qué pasó? Estuvo. Que a verlo, a verlo. Ah, ya. Ahorita se los pongo para que lo vean, porque justo la nota es eso. Ahí está. King Shark es la onda, lo amo. Mejor personaje. Estuvo chido, ¿eh? Su póstercito, la verdad. Sí, 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 sí. A ver qué dice acá la banda. El póster está genial. Sí, la neta está chido. Y es que el King Shark es lo mejor. No, está bien cool. Acá está que Kingsman es una buena franquicia. Sí, la verdad está chida, está chida. Hay franquicias bastante más malonas. Y bueno, esa es la historia, lo que tenemos de cine hasta ahorita. La otra de cine es que este fin de semana ya se estrena Shang-Chi. Shang-Chi, Shang-Chi, como le quieran llamar. ¿Sándwich? No, la neta, esa madre se pronuncia Shang-Chi, Shang-Chi. Shang-Chi. Shang-Chi, sí. No Shang-Chi, ni Shang-Chi, ni nada de eso. Pero aquí estamos en México. Usted dígale como quiera. El que se estrena este fin de semana. No es como si la espera. El Avenger chino. No es como si la esperara. Justamente, que pues tiene ahí un poco de controversia, obviamente, porque se supone que la hicieron para entrar al mercado chino, pero pues se dice, se rumora, se cuenta, pues debe de ser, porque es un cómic de antes, que pues prácticamente es una... Quiere que les explique que el mercado chino no es el barrio chino de Los Ángeles. Exacto, es justo, justo es el dilema que están diciendo, que es, no es, pues obviamente es la versión americana de la cultura china, de ya sabes todo esto, pero pues... Todo mal. Vamos a ver qué pasa, la banda está dividida, la gente que ya la vio, unos dicen que está entretenida, otros dicen que no tanto, y pues yo apenas la voy a ver mañana, entonces pues no les puedo dar mi opinión hasta el jueves. Así que... Ahí haciendo el comercial del shuffle sin querer queriendo. Pues de plano, claro que sí. Uno tiene que ocupar sus espacios, Marmota, sus momentos. Está bien, está bien. Y bueno, pues ya ahora sí vamos a pasar a manga, que aquí es la onda para Freddy y el Kuchan, que dicen Oishi Kiyoshuko. Kiyoshuku. Kiyoshuku. Terminará su publicación en septiembre. Está bien, está bien, qué bueno. Los mangas que terminan son buena noticia siempre. Sí. Los que no terminan, pues son un poco desesperados. Mala noticia. Y es que últimamente sí son bastantitos los que luego se quedan a medias por una u otra circunstancia, entonces sí, ¿no? Qué gran reflexión, Freud. Es que es terrible. Los mangas que terminan son buenos, los que no terminan, no. Es que es buena noticia que termine un manga. Quiere decir que llegamos a una conclusión, que ya podemos descansar nuestras almas. Estás muy positivo. Hoy vienes muy positivo, Freud. Es que mira, mira. Al final no quiere decir que tengan una conclusión. A ver, aguanten, aguanten, que están hablando los dos al mismo tiempo. A ese sí puede ser que no le haya gustado. Pero es que mira, yo ya voy a acabar el anime de Nana y todo el mundo me dice, oye, es que se queda como inconcluso, etcétera. Ya me lo estoy temiendo, ya estoy temiendo que me voy a sumar a las filas de la gente que lo sufre. Entonces, ya. Que lloró. Que lloró, que llora por la, porque Nana nomás no termina. Ni terminará. Así como va la cosa. No, así esa madre ya, ya. Dense por que ya, ya. Esa madre no va a acabar. Sean felices como está. Aquí nada más, antes de que pasemos a otro tema, nada más quiero mencionar. ¿A mí tienes un comentario? Tengo un comentario, tengo una opinión. Es que, por ejemplo, este no lo he leído. Este no lo he leído, pero de lo que narra básicamente, pues la sinopsis es que se trata de un maestro que está obsesionado con los eventos escolares y un chico que también está obsesionado. Entonces, a lo que voy es que mucha gente luego se queja de que no hay tema para hacer nuevas historias. Y yo sí digo, es que hay historias ahí un chingo, nada más que hay veces que estamos tan ensimismados en lo que conocemos que no nos damos la oportunidad como de pensar en cosas más sencillas. O sea, rascarle a cosas que pueden ser obvias, pero que cuando las desarrollas dices, ah, mira. O sea, y como bien habías dicho, pero a veces desarrollar cosas que parecen muy simples realmente es muy complicado y hacer que sean entretenidas aún más. Entonces, este la neta es que digo, ok, si ya tiene un rato publicándose y pegó y bueno, hasta al grado de que fue noticia, me interesaría leer, aunque sea yo creo que el digital, la versión digital del primer tomo, a ver qué tal está. Está bien cagado, sí, justamente la historia. O sea, literal, son dos personajes que están obsesionados con los oventos. O sea. Y que su objetivo es, a ver, o sea, están en un reto entre ambos a demostrar quién, a quién le maman más los oventos. O sea, así como aquí, no, a mí me gustan más, yo los disfruto más, no, yo los disfruto más. O sea, es como, qué raro, qué raro, qué raro, pero me llama la atención. Justamente. Y aquí, Daniel Macedo Ruiz me está buleando porque dice, Kika hace comercial del Shuffle, pero no saca episodio esta semana. De hecho, justo, justo ayer o antier, la hipotenusa. Nada, les dije, ¿grabo de una vez el Shuffle o me espera ver Shanchi el viernes? Porque la semana pasada no hubo nada, o sea, sí hubo cosas, pero no estaba bondo anchido y entonces sí quería hablar de Candyman, pero hubo un rato que dije, pues no voy a hablar nada más de Candyman, hubiera sido un especial. Entonces llegamos a la conclusión que mañana que veo Shanchi, grabo el Shuffle ya con harto contenido porque ya vi varias cosas. Pero ya sé, ya sé, no sé, no sé dónde, yo sé, yo sé. Me tardo menos que el video de Q, eso sí. Violencia innecesaria. Para sufrir más. Pues sí, banda, justamente como dicen esto, pues hay mangas de todo, se los hemos dicho aquí varias veces, o sea, las cosas que llegan a anime son una cosita así, de nada, comparado con la cantidad infinita de historias que se cuentan en manga, sí, exactamente. Justamente, justamente. Y aquí en videojuegos tenemos Pokémon GO modifica nuevamente distancias de interacción. Ok. Pokémon GO no los odia. No se deja ir, ¿verdad? Gente huevona, güey. ¿Por qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? Cuéntanos, Q. Es que habían puesto las Poképaradas, las habían separado más. Ajá. O sea, las habían separado a 80 metros entre Poképarada y Poképarada. Bueno, pero no solamente, o sea, nada más eso es en Estados Unidos y otro país, ¿no? Ajá. Y resultaba que este, la banda se quejó así de, no, ¿cómo? O sea, ¿ahora quieren que camine 40 metros más hasta la siguiente? No. ¡Ches huevones! No, la verga, no, 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 y hubo un boicot, o sea, a nivel de que hubo un boicot, y ya después, gente que se dijo, ay, está bien, a ver, van a regresar a ser de 40, ya. ¡Ah! ¿Quieren que camine mucho? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Sí, no, bueno. Llevan encerrados toda la pandemia, ya caminen. Deberían, ¿no? O sea. Güey, sí, muy curioso, muy curioso todo este show de los Poképaradas. Ay, ponga, no sé ustedes, banda, digo, yo sé que Fred no ha salido un rato, y enorme también se encerraron desde la siguiente hora, pero déjenme les cuento que sí, ya la banda ya está saliendo, ¿eh? O sea, ¿ya hay tráfico? Casi como antes de la pandemia. No, todavía no está igual, todavía yo te puedo decir que no está igual previo a la pandemia, pero no, ya con el regreso a escuelas de este lunes, ya casi así de, ah, porque he tenido que salir a temprano en las mañanas, y, y sí siento ya el tráfico que está bastante más parecido a previo a la pandemia. No sé, bandito, ustedes cuéntanos ahí en el chato, a ver, ¿qué, qué opina usted si ya siente que esto se está normalizando de una manera muy extraña? Muy extraña. Sí, eso, eso sin vacunas, todos, este, todos se creen bien audaces y uno con Pfizer que no sale de su casa. Sí, no, 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 pues ayer justo platicaba con el Q de que le digo, le decía así de, pues es que la neta se, se siente como que justo ya estamos adaptándonos a esta nueva normalidad en la que, o sea, ya los restaurantes, las plazas comerciales, la calle, el tráfico, o sea, todo ya está funcionando casi igual que antes, nada más con la diferencia de que ahora andas con tu cubrebocas para todos lados. Pues siempre, ¿no? Bueno, desde que comenzó. No, sí, pero la cantidad de gente, o sea, ya, o sea, ya no es como antes que ibas a varios lugares y estaban pues semivacíos, la calle estaba semivacía. Sí, no, ya. Las plazas comerciales también estaban semivacías, ya ahorita yo ya siento la gente como que ya está adaptándose a un nuevo modelo de vivir. Yo digo que ahorita las cosas ya están como un 90%. Exacto. Que, que la gente no le sabe al hikikomori. Dice acá, shankerrito. No, bueno, anda, es que nosotros los otakos y jugadores, este, pues si somos como muy nacidos a jugar en casa, va a permanecer horas en casa, días en casa, entonces. Sí, sí, sí. Mario Moguiguara, pura Sputnik papús, acá dice. Que ya tienen la vacuna, dicen. Sí, banda, cuídense, ya saben, si tienen que salir, salgan nada más que con cuidado, sus correspondientes precauciones, y si no se han vacunado, vacúnense. No salgan. No salgan, vayan a vacunarse, porque si tira paro, ya está más que comprobado, no importa cuál. Si ustedes ya tienen sus dos vacunas, pues sí, ya, relájense un chingo, pero si no. No, nada de relájense un chingo, relájense poquito, pero, relájense poquito, pero no descuiden sus. O sea, me refiero a que se relajen un chingo, si por ejemplo, ya no habían salido ni nada, o sea, mientras ya tienen sus dos vacunas, pues ya relax. No, no. Salgan con cuidado, bueno, sí salgan pues, pero con cuidado, claro, con las precauciones igual, o sea. Exacto. y acuérdense que la mejor vacuna es la que se pueden poner. Exacto, cualquiera de esas les va a tirar un parote. Acá Isaac García, dicen los universitarios, viendo cómo los borritos son la carne de cañón. Cañón. Sus mamás. Lo bueno es que hay muchos, ¿no? Sí, no, bueno. Dice Omar Pérez que me vacunaría, pero no dice nada de mi delegación. Es que ahorita justo hubo una bajada de vacunas, claro, claro que sí. Que pues ahorita no hay vacunas, dicen. Digo, de todos modos, en caso de que, por ejemplo, no haya información en tu delegación, dirígete, por ejemplo, al hospital central, también al que está ahí en, por ejemplo, el 1 de octubre, que también tienen un stand, y también al que está ahí en, este, en Cuauhtémoc, no me acuerdo cómo se llama, el hospital general, el que está justamente saliendo del hospital, de la estación, este hospital general. Digo, no sé si seas de la Ciudad de México, pero es que pusieron algunas, algunos puntos en donde te puedes ir a vacunar, independientemente si eres o no de la delegación o tal, nada más, pues hay que hacer una filota, pero ahí te pueden vacunar. Ahí está. Aplicarle. Información que cura en el Tadayba. Información que cura, ¿eh? Que cura. Dums. Ese consejo les da cu porque su amigo es, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien, banda. Ahora nos pasamos rápidamente a las noticias de Japón, que dice Makoto Nonomura, actor de Pompoko, superó el COVID. Qué buena noticia, qué buena noticia, este, porque aparte ya está grande. Sí, salió en un video, y la verdad es que se oía que le costaba trabajo respirar, pero decía que salí vivo, con trabajos lo dijo, pero lo dijo. Ajá, sí, justo, y supongo que es noticia porque se ha de haber puesto muy mal, o sea. Sí, estuvo hospitalizado, estuvo hospitalizado un par de semanitas, este, la verdad es que pues considerando que ya es un hombre mayor, pues en una de esas era como igual ya no la cuenta, pero por fortuna sobrevivió, les digo, hasta grabó un video, se oye con dificultad, la verdad, sí se oye como que respira con dificultad, pero pues ahí salió. Ay, pobrecito. Sí, para los que no saben qué es Pompoco, pues es de la película esta de Estudio Ghibli, porque siento que es de las menos conocidas entre. Ahí la pueden ver en Netflix. Ahí está en Netflix Pompoco, exacto. Y justo esto está en esta situación de que las últimas semanas en Japón han tenido un contagiadero en el mundo del entretenimiento, que Jesucrista, o sea, ya que se los, ya que me los vacunen a todos los que van a seguir yendo a, ya sabes, pues a estudios, a estaciones de radio, a, porque Japón en ese sentido no se detuvo, o sea, yo veo que los programas de entre, bueno, aquí también en la tele mexicana tampoco es como que se detuvieran mucho, este, pero sí, qué bueno que el señor la libró y vacúnense bandita, vacúnense. La otra nota es, Shikano U retrasa una vez más su estreno en cines de Japón. En esta película que ahorita les voy a poner su bonito. ¿Qué pasa? Está bonito el póster. Te veo conflictuado. Sufriendo. Es que esa película justamente es como, no sé cuántos retrasos lleva ya, o sea, todas las veces han dicho que es por lo de la pandemia, todas las veces, pero esta literalmente ya se iba a estrenar en unos cuantos días. Y así ahorita. Y fue como de otra vez, creo que ya lleva tres retrasos esa pobre película, si es como güey ya, o sea. Pues este fin de semana, no, el siguiente, el 10 de septiembre, el estreno estaba programado para el 10 de septiembre. Sí, ya lleva como, de hecho se iba a estrenar desde el año pasado. Y ya ven que desde el año pasado a un montón de cosas se han retrasado, pero curiosamente hay unas que no, hay unas que pues sí han salido en tiempo, como la de Demon Slayer, que yo pensé que a lo mejor una de esas se retrasaba y no pasó, pero a esta, mala suerte, de verdad que no más no le atina. Ah, bueno. Todo mal. Que esa. Así es. Se ve bonitilla hasta eso. Se ve, se ve coquetona, coquetona. Sí, pero pues atrasada. Y no dieron fecha, ¿verdad? No, tampoco dieron fecha. Nada más anunciaron el retraso. Chales, chales banda, pues ahí está. Este, esperemos que próximamente tenerles la noticia de la nueva fecha de estreno de esta película. Y hablando del covicho, del covicho, este Idol Master Cinderella Girls, pues pone concierto por COVID. Y es que, de hecho, justamente yo he visto que estas semanas, las últimas dos o algo así, como que Japón otra vez está como cerrando cosas. O sea, como que dijeron, oh, shit. Oh, no. Y es que ya estaban haciendo, ya estaban haciendo este, algunos eventos, pero pues igual, ya sabes, volvieron a presionar por esta onda del, este, del estado de emergencia. Y chin, que se nos va otra, que se nos desfasa otra vez, este, los conciertos. De hecho, desfasaron varios conciertos del décimo aniversario de la Cinderella Girls. Pues es que su estado de emergencia sí ha estado como de risa, ¿no? Así es como. Sí, güey, sí, sí. Estamos de estado de emergencia, pero hay conciertos, hay eventos, justo, hay cafeterías. Es como, ¿cuál es el estado de emergencia? El COVID nada más sale de noche. Le he preguntado al grampa, ¿no? Porque justo, ves en las noticias y todo mundo así de, es que en Japón tiene, y le preguntas al grampa o a Maki o a Gifo así de, ¿y esto qué significa? Pues, ¿quién sabe? Porque pues todo el mundo anda afuera. A mí, a mí el grampa me dijo así como de, ah, es que por ejemplo los restaurantes cierran, cierran entre comillas y muy grandes a las ponte 10 de la noche, ¿no? Pero eso significa que esa hora no te dejan entrar, pero si tú ya estabas adentro. Ya te quedaste adentro. No te sacan. Porque además ustedes saben que el COVID es un vampiro que nomás sale de noche, de día no sale. De día es muy cool. Sí, sí, sí. Sí, a del día al parecer no pasa nada, entonces pues nada, otra vez se les alborotó el covicho allá, y pues andan otra vez en, en cerrando cosas. ¿Qué pasó? Yo por ahí he visto a gente decir, es que, o sea, deberíamos de preocuparnos porque en Japón la gente sí tiene la costumbre de usar mascarillas. Yo sí, pero también en Japón tienen la costumbre de ir a encerrarse en lugares, entonces. Muy, muy chiquitos y muy encerrados, o sea, mira que no me, no me había, no me había puesto a pensar en esa realidad de la vida. O sea, sí usan muchas mascarillas, pero dalo, o sea, si en este cuarto donde estoy yo, hay otros ocho japoneses con mascarillas, pues es como que no las tuviera, pues ya sabes. y aparte dejas, la usan mientras están afuera, pero si tú vas a una izakaya o así, pues no, no vas a traer la, la mascarilla. Y te vas a echar el ramen en el subterráneo, pues todo. Sí, exacto. Este, José Antonio Navarro dice, los gringos ya hasta inauguraron estadios con concierto de los bukis. Justo, y de hecho, hoy estaba viendo que el Burning Man, que es un festival también que se hace en Estados, en Los Ángeles, California, de estas cosas ultra New Age, la pedo, ya también se volvió a hacer, está sucediendo. Ah, ya están arrancando, caray. Los gringos dijeron, la economía se tiene que mover, y morirán los que tengan que morir. Con permiso. Que bueno, por lo menos, bueno, sí, sí, aquí también, todos los gobiernos. Ya lleva tantas vacunas que los únicos que están muriendo son los republicanos. Bueno, ahí sí, ahí le doy por bien, por visto, bueno, porque si no te has vacunado en Estados Unidos, es porque no quieres, o sea, porque vacunas hay, entonces. Por cierto. Ya ni me sentiría mal, tienes razón. Muy bien, y hablando de todas las consecuencias de esta maldita pandemia, Pokémon Centers, hay varios Pokémon Centers en Japón que están cerrando sus puertas, de momento, temporales, o sea, ya hay varios lugares, en un chingo, prefecturas de Japón, que ya pusieron que se cerraba temporalmente, aunque no daban fecha de reapertura, y cuando digo un montón, digo un montón, o sea, yo diría que casi todas. Sapporo, Tohoku, Megatokyo, Shibuya, Skytree Town, Tokiobe, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, este, Chitose, Kizarazu, Narita, en el airport, Gotemba, Kansai Airport, y Storaona en Okinawa. O sea, yo diría que son todas, creo que son todos los Pokémon Center. Creo que el único que quedaría abierto porque no está aquí es el de Ikebukuro, pero. Sí, eh. Güey, pero es que también seamos honestos, la neta banda, si hay un lugar, si hay un, algo que atrae gente a lo idiota, es un Pokémon Center. Cabrón. O sea, en Japón si hay algo que atrae banda lunes, martes, miércoles, el día que sea, la hora que sea, es un Pokémon Center, entonces, sí, es como de, ah, ok, pues sí, ya, va a haber un pretexto menos para tener que salir. Pues sí, justamente, atraen un chingo de gente y yo creo que también lo han sufrido porque también mucha gente que va a los Pokémon Centers, sobre todo en Tokio, es gente, turismo, se llena de turistas, aquí dicen, no, yo quería visitarlos, aguanten vara, no creo que cierren definitivamente, pero ande, es una manera de reducir costos, este, pues para las tiendas, son un montón. Yo espero que abran, tal vez no reabran todos, como le pasó a los cines cuando cerraron, algunos tuvieron que permanecer ya forever and never cerrados, pero esperemos que regresen, porque sí son una gran atracción para mí, pregúntenle a todos los que han viajado conmigo, como regreso de ahí. Confirmo. Y pongan este, maquinitas expendedoras, así ya no tienes tus peluches todos manoseados. Te iba a decir que sí hay, no tan grandes, o sea, de una máquina expendedora no podía sacar los peluches que yo compro, pero sí hay máquinas expendedoras que sacan pokémones. Sí, de los más chiquillos. Sí, sí, sí hay. No, no sería mala idea, o a lo mejor no cerrar la tienda, sino así, ¿cuál quiere desde la, y está haciéndole señas en la ventana? Ese de allá, ese de allá. Como en Oxxo, cuando, como el Oxxo ya en la madrugada. Ándale, como en Oxxo de Aragón, güey. Sí, en Oxxo de Aragón. Por la ventanita. Después de las once. Ahí señalándole a la doñita, ¿qué leche quieres? ¿o cuál cerveza? O el panalito ese de allá. Muy bien, muy bien. Y la otra noticia, es que Demon Slayer, aparte de tener su, este, pues va a tener su juego, o atracción, en el Universal Studios Japan, también van a abrir un restaurante, y se ve cuqueto, se ve sabroso, se ve como que sí, se me antoja. Bueno, se ve cool, no sé qué tan cool sepa, déjenme, les vengo informando. Se ve cool, menos la estatuilla, esa como de Tomioka, que anda por ahí, se ve como bien creepy. Se ve. Se ve creepy, la verdad, yo también la vi, cuando la vi, dije, sí se ve creepy, la verdad. Si voy a ir a comer, y me va a estar viendo el pinche Guiyu, con esos ojos, no a la chingada, yo no quiero. Yo no quiero nada. Pónganme otra mesa, por favor. Donde no me vea este cabrón, sí, sí está creepy, pasta su, su estapete, les pongo ahí como la comida, que según esto, podrías tú adquirir. Este, ahí está. Digo, no se ve mal, usualmente, la neta, es de que los restaurantes temáticos, no están tan chidos, el sabor no está cool, pero este se ve. Pero uno va a la experiencia, no va tanto a comer comida, uff, non plus ultra. Güey, uno va a tomar fotos del lugar, ¿cuál experiencia? Si uno va a tomar fotos del lugar, va ahí, o sea. O sea, la experiencia de ir a un lugar temático, es ver las cositas, sepan bien o mal. O sea, yo le voy a, por ejemplo, cuando como en el Pokémon Café, es para sacarle fotos a la comida, y ya me la como si tengo mucha hambre, pero luego no, no es como que diga, uff, qué delicioso. Este, pero pues ahí está, y este es como un sample, parece, como de cositas. Sí. Es más, ese tipo de lugares ya ni siquiera debería de servir la comida, es de a ver, viene, así todos sabemos que vienes a tomarles fotos y a comprar cosas. Bye. O sea, deberían vender café y ya, y unos postrecitos. Bueno, ese, ese platillo inspirado en Mitsuri, sí se ve rico. Se ve bueno, sí se digo que se ven sabrosos, o sea, uno paga por las fotos, dice José Curiel. Pero, pero luego, o sea, luego por una comida semejante en otro lugar, te cobran mucho menos. Pero mucho menos, claro que sí. Parece comida de Río Can. Ándale, es como comida de Río Can, sí. Justamente. Como de hotel tradicional, por así decirlo, para la banda. Pero, para los que quieren como postres, ahí están, claramente se ve de quién son cada uno. Inspirados, inspirados totalmente en nuestros queridos, este, ¿cómo se llaman? ¿Hashiras? Pilares. Pilares. Nuestros pilarecillos. Queridos Hashiras, este, este, pues del Hashire consentido, gracias a la última película, está, está chido, se ve coqueto, o sea, sí, yo sí lo pagaba nada más por, por comerme estas cosas, aunque no supieran tan bien, vean eso. O sea, la foto del Instagram. Esta cosa de aquí, que parece pudín, o falan, se me antoja mal, así como de que sí le traigo ganas, aunque supiera culero, sí me lo como. Y está chido, ¿no? Este sí me gusta. Los postrecitos se ven coquetos. Oye, el, el, el pastelito de chocolate, que aparece en locomotora. Este no, sí, el que dice, infinito, ¿no? Sí, mugen. Mugen. Sí, está chido, sí, 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 va a pagar si me dejaran entrar, o sea, así de, lo pagaría si me dejaran entrar. Totalmente. Compra un café, tómale foto y lárgate. Tal cual, tal cual. La verdad es que la comida, por ejemplo, el Pokémon Center, sí está gachita, pero está muy instagrameable. Por eso. Está normalona, sí, o sea, está comestible. Para que no tuvieras ahí a alguien cocinando, las haces como de cera, que se vean bien coquetas, y pagas un boleto a mitad, pásale, siéntese, tómese su foto, tiene diez minutos, sale el que sigue. Si es para subirla al Instagram, me la robo desde las redes oficiales, y la subo como si fuera a mí. No es lo mismo. Mira, el Pokémon Café lo que tiene chido, es cuando sale el Pikachu bailarín, que sale y baila el Pikachu. Fue el Eevee. El Eevee, eso está chingón. Eso está bonito. Eso está padre. Pero, y la neta, he ido a cafés temáticos bien culeros, y el del Pokémon Café, la comida está respetable. Está respetable. Mira, entre que la comida está respetable y que te baile el Pikachu, está chido. ¿Ya? ¿Con eso qué más quieres? Yo creo que le dices que está respetable, porque el baile del Pikachu le da plus. Ya, nada más levantan la mano, se acerca al Pikachu, les baila y le ponen un billetín. Ah, sí, ahí le ponen un Pikachu. Ahí está, Pikachu. Gracias, ya, ya la foto, va Pikachu, ya lo nalguéa. Y trae terminal, la terminal para la suica. Ah, no más. Exacto. Ya, sí, sí. Ay, qué horror. Tiene dos minutos para tomar su foto si se derrite o se le cae un ojo al Pikachu y le cobramos. Sí, totalmente. Ya llegó el Héctor. Es TripChu. Si eres Héctor o eres el que anda queriendo estafar a la gente. TripChu. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? El Pikachu. Muy bien. Ahí está, banda. Si ustedes quieren ir al, 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 se les avisa que los, este, cafés temáticos, pues, para eso, para la foto. Mesa que más aplaudan, me manda el Pikachu. Ah, Simón, así merengues, así merengues. Casi, eh, casi. Privado del Pikachu. Ya ven, uno, ahí saben sacar varo, los tapos saben perfectamente sacarle varo a la gente, con el Pikachu bailarín. Este, pues, sí. Y bueno, por ahí andaban diciendo que querían que dejáramos la nota del Tatsu, pues, sí, justamente, el Tatsu ofrece una disculpa, no disculpa, a sus fans. Estuvo bien puñetona su disculpa. Piterísima la disculpa, la neta. Qué bendigo. El perdón si se ofendieron. Ajá. Hay que ver contexto, o sea, literal, hasta que lo sacaron de Garo, dijo, ok, saco mi disculpa, alguien escríbanme una disculpa, ¿qué es lo que se dice usualmente? Ah, ok, esto. Y es así de, bueno, disculpen mucho si se ofendieron, este, o sea, porque aparte ni siquiera para decir, no, este, me siento muy mal, o sea, avergonzó a mi familia, algo, no, nada, así, se ofendieron, es un pedo. Oye, aparte les decía al cuayer que estábamos ahí comiendo takechis, que su disculpa me sonaba más a perdón porque me cacharon, o sea, como que se está disculpando porque lo cacharan, no por la acción que hizo, porque dice así, después, después, en la parte donde dice que le va a echar ganas, es como de, voy a echarle ganas para que no me cachen, o sea, es como de. Sí, se entiende, bueno, se sobreentiende eso, así como de, es que ya le voy a echar ganas, es decir, ganas a qué, para no afectar a los que me rodean, una cosa sí, 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 es como de. Se las voy a leer, se las voy a leer porque la traducción la hiciste tú, pero supongo. Sí, aunque la hice medio de rápido, la verdad, entonces. Pero es la mejor que he leído, la neta, porque cuando la he leído, la otra dije, qué pedo con esa. Dice, ofrezco una disculpa por cualquier inconveniente e inquietud ocasionada, o sea, pues, ofrezco mi disculpa por lo que tú hayas sentido de lo que yo hice, por mi comportamiento irresponsable, inapropiado, ay, sí, inapropiado, lo lamento mucho. Lamento que mi comportamiento haya causado molestias, es que es la parte que de cabrona, ¿cómo que lamentas que tu comportamiento haya causado molestias y preocupaciones a varias personas? O sea, güey, qué pedo. A partir de ahora, es que esta es la parte donde digo, a partir de ahora, a tratar de que no me cachen, seré más consciente de la influencia de mi comportamiento en todos los que me rodean, o sea, a tus pinches treinta y pico años, ¿no te has dado cuenta que eres una figura pública, cabrón? Me esforzaré. Tiene casi mi edad el culero, ¿no? ¿Eh? Tiene casi mi edad, creo yo. Ni mi puta idea. Tiene treinta y ocho, creo, treinta y nueve, algo así. Sí, no, chingue, ya casi cuarenta. Entonces sí. A partir de aquí dice, me esforzaré para ser más considerado y sincero con mis acciones. ¡Ah! No, la neta, eso es la neta bastante repugnante, la verdad. Repugnante. Sí, 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 no, o sea, porque imagínate, o sea, pasaron dos cosas, la disculpa, si él la escribió, ahí estoy haciendo comillas y tal, es así como de, ¿quién te autorizó esto? O sea, ¿quién te autorizó? Sí, públicalo, vamos, esto va a ser tu disculpa oficial, o sea, fue así como de, güey, ¿quién diablos? Es que ahí es donde yo estoy de acuerdo en quién, o sea, ustedes dicen que no la escribió él, porque es completamente impersonal, o sea, esta disculpa es completamente impersonal, y es una disculpa donde no acepta nada de lo que sucedió tal cual, está pidiendo disculpas por las otras personas, lo que sintieron, lo que podían haber interpretado, lo que ocasionó, pero nunca es personal, o sea, nunca es, yo hice esto y me disculpo, tal vez si no quiere decir lisa, porque puede causar más pedo, pero puede decir con mi esposa, con mi familia, con las personas, o sea, no, es completamente impersonal, esto lo pudo haber escrito su secretaria y firmado él, o sea, y porque diga tres veces lo lamento mucho, porque aparte en pinches japonés, es una palabra ya prehecha, así como de, mmm, así, sí, sí, maldita sea, ¿por qué me cacharon? la disculpa, en eso se resume, claro, tal cual, así, para la siguiente, voy, voy a, a, procurar que el hotel donde me meta con mis ligues, no esté al lado de mi estudio de grabación, para que no me puedan seguir, no llevar a la waifu, a la casa de mi esposa, o sea, maldito perro, se la mamó, sí, no, sí se mamó, la verdad, sí, gracias por el super chat, Rodrigo, la neta es que aquí puedo, puedo llegar a tocar muchas susceptibilidades, güey, dúdate, güey, qué, qué, qué repugnante todavía las morras que lo defienden, güey, o sea, porque es así como de, o sea, muchas dicen, ay, pues ya pasó y tal, sí, pero dan esa opinión, como suponiendo que si a ellas les ocurriera, si ellas estuvieran en la posición de estar, de estar saliendo con este vato, estar casadas con este vato, y andara con otra y de, ay, bueno, no hay pedo, güey, pues ahora sí que mientras yo esté ahí, pues bye, no, o sea, no, o sea, las cosas no funcionan así. ¿Dónde quedó la sororidad? No, las cosas no funcionan así, y es que ha habido muchos comentarios que este, pues con respecto a esta nota que era así como de, ay, ya, perdónenlo, pues si, ay, ni que fuera para tanto, no, o sea, no, o sea, eso no es para tanto, es que, entonces, ¿qué es para tanto? ¿Qué sería como, güey? No, 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 yo quisiera preguntarles a estas personas que lo defienden a él, si las cosas hubieran sido al revés, si Lee se hubiera sido la cachada en este pedo, se hubieran comportado de igual de esa manera, o de, no lo hubieran bajado. Yo, yo. Estarían pidiendo su sang, su cabeza seguramente. En un pico. Eso, eso es el punto. Bueno, que eso hubiera pasado en Japón, de hecho. Sí, claro, claro, que, que parte de mi tuit que fue un poco controversial, porque si me cayeron dos, dos que tres morrillas de las que menciona Q, porque yo sí tuite así de, si yo no veo a este güey llorando en frente de la cámara rapado, pidiendo disculpas, para mí no pidió disculpas de nada. Obviamente, y tal vez no tan obvio para la mayoría de la gente, es en referencia a lo que prácticamente se les pide a cualquier artista femenina, para siquiera, siquiera considerar, considerar el perdón público. No es que hagan eso y ya las perdonen. No, 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 Es como de a ver, a ver si se discurra, si, si pueda, pasa, si pasa, ¿no? Y este vato, con esta pinche disculpa prehecha, que seguro se la escribió su manager o alguien de su agencia firmada, ya de, ah, ya pidió disculpas, ya, ya, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Mujeres con carreras más relevantes han perdido esas carreras por menos que eso. Totalmente. No hace mucho, creo que fue una sello, ¿no? La que se andaba quejando de, oigan, es que los malos tratos y no sé qué, y terminó disculpándose la morra de perdón por el cagadero que causé por quejarme. Sí, porque. de hecho. Hay morras, hay dos que las han hecho disculparse por decir que había vatos que las acosaban, o sea, que había gente, gente, o sea, vatos randoms apareciendo en sus, enfrente de sus casas o enfrente de sus edificios y se quejaron y las hicieron disculparse por eso. O sea, y este pendejo con esta estúpida disculpa toda mal hecha ya, luego morra, o sea, lo que me prende más es que sean mujeres quienes están disculpando este actuar de esta persona y que todavía digan, ay, ya déjenlo en paz. Eso emputa más. No le hagan nada a mi tacho. Emputa más. Es como de, es esta parte donde dicen que el machismo empieza desde las madres, o sea, las madres son las que crean machitos, las novias son las que aguantan machitos. Ese es el punto que más me cabrona. Güey, aquí Jorge Castilla tiene la mejor sinopsis de su disculpa. Me molesta que se molesten por las molestias que comité. Disculpenme, pero no me arrepiento de nada. Güey, qué horror. Mira, pero también esto, güey, para toda esa banda que lo defina, para toda la banda general que lo defina, así de, no te lo vas a, así güey. Aquí, Roilix, al parecer no ubica, este, Tatsu, el Tatsuhisa, es el Siyu de muchísimos personajes, Draken en Tokyo Revengers, Makoto en Free, también es el cantante de All Codex, y actualmente, o hasta hace un mes, era el marido de Lisa, no sabemos si va a seguir siendo. Esa parte está más complicada todavía, volviendo a la parte, la parte del Japón machista y misógino, todavía esa parte queda por verse, porque pues, sabemos que el divorcio en Japón también es algo muy mal visto, de nuevo, más para las mujeres. Mal vato no tanto, o sea. Pero en este caso estaría chido, porque es así como de, ella lo mandó al cuerno a él, o sea, no es de que él, la dejó. Nada más que abran las fronteras, y yo me encargo de que envío de Lisa, no hay pedo. Ya, palabras mayores de acá. Acá Junior dice, la semana pasada, un vato de K-pop publicó prácticamente la misma disculpa. Sí, también, es que este pedo es muy asiático, no solo en Japón, también en Corea pasa mucho, lo mismo ha pasado. No, o sea, hay vatos igual que los agarran con pinches drogas y la chingada, y, ay, sí, se esconden tres meses y aparecen. y a las morras que han agarrado casi, casi con aspirinas, no mames, o sea, cómo se las hacen cansadas. Pues güey, 21 se acabó por eso. Porque una de ellas entró a Corea con unas medicinas que en Estados Unidos sí son legales para una cuestión psicológica, psiquiátrica, y entra a Corea, la cachan con esas medicinas, se hace un pinche escándalo, jamás volvió Tony Wan, o sea, sí, por ese pedo. Y Tony Wan, en ese momento era un gran grupo con que, pues, que tenía mucha fama, jamás regresó, nunca. Entonces, dices, güey, o sea, por eso encabrona. Pero no es por él en particular, si no es por todo ese sistema culero que todavía sigue imperando. Y de hecho, ya lo habíamos dicho cuando estábamos platicando. Este güey lo que le ha pasado, los pocos trabajitos que ha perdido, es lo máximo que le ha pasado a alguien. Un hombre varón artista en Japón. Esto que le ha pasado a él. O sea, y también no ha perdido gran cosa. Uno que otro pinche trabajito de sello. Pero la verdad es que este güey tiene un chingo de chamba. Entonces, así como de güey. Anyway. Nada. Muy bien. Siguiente nota. Siguiente nota, porque aquí puedo aventarme tres horas hablando. Karada Sagashi tendrá adaptación a película live action. Esto se ve interesante. Sí. Warner Bros. Japan anunció que esta producción es una película de action que será a adaptación del manga. Karada Sagashi, que es Body Search, buscando un cuerpo supongo que sería como la traducción más cercana al español. Esa estrenará el próximo año. Y la portada se ve como un manga que puede hacer una buena película. Se la no enseño. Se ve turbio y sospechoso. Sí, ¿eh? Ande. Oye, y va a actuar mi queridísima Kanna Hashimoto, así que yo creo que sí la voy a ver. Ay, cómo, pobrecito del Freud, cómo se sacrifica. Sí, no, alguien tiene que ver esa peli. Alguien, por favor, deténgalo. No puede sufrir así. Sí, se ve como que sí me dan ganas de, de, de ver esta película. Ah, y de hecho ya tiene, este, ay, tiene, creo que ya tiene actriz, ¿no? Sí, a Kanna Hashimoto. Kanna Hashimoto, tal cual. No, so Disney. Claro que sí, ahí estaremos. Ya también la vio Kika, entonces dijo, sí, ¿por qué no? Yo también me ofrezco de sacrificio. Dices, hay volunteer. Hay volunteer para ver esta película, a ver qué tal está. Eres una asesia. Ahí les platicamos qué tal está. Ahí les contamos de qué va esta onda. Bueno, banda, que no se quede aquí nada más entre cotorreo de nosotros. Se los voy a poner aquí porque aquí somos gente compartida. Gente. Gente decente, con valores y principios. Con valores y principios. Bueno, eso quién sabe, pero aquí está. Ahí está. Esta es la actriz seleccionada para ser la protagonista de esta bonita historia, que no creo. No manches, pues imagínate, empieza así, la historia se centra en Asuka, una estudiante secundera que ve la aparición de una estudiante muerta llamada Haruka, pidiéndole a Asuka que encuentre su cuerpo. ¿Eh? Órale. Está bueno. Creepypasta. Ya con eso, tengo ganas de ver la película. Muy bien. Tiene potencial de Oney News. Y fíjate que el papel de Kana Hashimoto fue lo único que me mantuvo viendo la película de Kaguya, porque... A mí también. Ya ves, el fraudecito es hombre de cultura aquí confirmando. Así, ya dispuestos a aceptar algo, yo la neta continué viendo la película más porque estaba Kana Hashimoto como Kaguya. Hasta lo dije la otra vez, por esa misma razón vería la segunda. Ahí ya, podemos continuar, por favor. Aquí dicen que returbio. Pues sí, se ve, yo también cuando vi la portada principal dije, claro, no es una historia de amor y de felicidad, se ve bien turbia la serie y sí, se ve bien. Y en otras noticias, fitness boxing, el juego de entretenimiento del Switch, tendrá anime, para que si usted es fan de anime, pues ahí le haga a la mamá, con un monito de anime. No, es que también ya tienen rato que han estado sacando este, de ese tipo de series, en las que como que tratan de que los espectadores, pues, hagan un poco más de actividad física, ¿sabes? Entonces, así como de, ok, va. Jamás. Ya llevan ratitos sacando así ese tipo de trabajos. Está muy cagado, o sea, van a hacerle anime a los entrenadores. Muy bien. Muy bien. Y Dakaichi, the movie in Spain, revela su tema musical. Las Fuyos están bien prendidas con esta peli. Sí, se ve, se ve, es que además, desde el título así de, me está acosando el hombre más sexy del mundo, ah, caray. Ah, caray. Ah, caray, ahí está. Ah, caray. Yo sé que si usted es Fuyo, le va a interesar este pedo. O sea, imagínense que Henry Cavill te acose. Sí, no, no más. No, sí. Pues ahí está. Y sí, se ve, se ve sugerente el póster, francamente. Ay, no manches, sí es cierto. El hombre más guapo. Me acosa. Esta sí se va a estrenar, mira, en esa misma fecha en la que no se pudo estrenar Chicano O. Nueve, ya el diez, dentro de una semana más o menos. Acá dice, Fuyo feliz presente, Adri Vendes. Pues claro, la Adri es ya bien, ya que la conocen, ¿eh? Ah, no, espérate, esta es la fecha al revés. Esto es de octubre. El nueve de octubre. Perdón, perdón, luego me hago bolas, luego me hago bolas. El nueve de octubre, ¿no? Sí. Sí. Ahí está, Fuyos, ahí está para ustedes, sean felices. Dice Julián Vadillo que ojalá, ya nada más falta un anime que promueva bañarse. Y ya, con eso ya la vamos. No estaría nada más, ¿eh? Está bueno, está bueno. Y aquí, Restaurant to Another World estará, te estrena nuevo tráiler, justamente ya estamos en los anuncios, porque ya nos estamos acercando rápidamente, según yo, ya a la nueva temporada, ¿no? Sí. Entonces ya están los nuevos tráilers, y esta es, sí, imagen también. Acá hay una imagencita, como de una elfita. Ya saben que los tráilers P.E.P.B.I., o como le quieran llamar, están en la página del Tadayma, por si los quieren ir a ver, ahí están todos. Aquí está la imagen de este nuevo anime, que se llama, eh, Restaurant to Another World. Que ya es segunda temporada. Hongos alucinógenos del ICT. Venga. Ay, Dios mío. Ay. Qué pedo. Qué pedo. Ah, Sayoku Reloads, ¿qué? Zero In. Zero In revela nuevo tráiler y confirma estreno. El estreno va a ser el próximo enero del 2022, o sea, para la temporada de invierno. Es una serie ya de antaño, que todavía sigue. Se suman, se suman series. Sí, para la próxima temporada, al parecer, no en la que sigue, sino en la que sigue. Y Netflix, Netflix sigue trayendo como ánimo, y reveló que está trabajando con el mangaka y guionista de Shinki Bayashi, para producir un anime original llamado Lady Napoleón. Y déjenme aquí les pongo la imagencita. Ya sabemos en qué termina. Ya sabemos del final. Está curiosa la premisa, se supone que es una descendiente de Napoleón, no sé si su nieta o yo qué sé, pero el chiste es que está dirigiendo una organización para dominar el mundo, ya sabes, haciéndole honor a su abuelo, bisabuelo, o lo que sea. Sea una descendiente tal cual, si puede ser como la tatatatatatara nieta, ¿no? Así es, entonces ahí anda, queriendo dominar al mundo. Y también es bajita. Suena entretenido, la verdad. Sí, y aparte aquí dice que se supone que Napoleón tenía tres tesoros sagrados, y que pues la Sofi iba a buscarlos, así, para recuperarlos. ¡Ande! ¡Ea! ¡Ea! Pues ahí está, nuevo anime para Netflix, aparentemente todavía está en proceso de creación. Y déjenme adivinar, el tesoro no era el tesoro, sino el tesoro era el viaje. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Ya, perdón, no quiero spoilearles nada. Sí, mamón. ¿Me recordaste? Eso suena. Un TikTok que anda por ahí de, y dime la razón por la que te levantas o por la que sigues vivo y un montón de morros, porque pinches no sé qué es el One Piece. No sé qué es. Oye, te juro que el autor tampoco sabe qué es el One Piece, güey. Te juro que él no sabe. O sea, me estás diciendo que los otakos no se han suicidado, nada más porque están esperando averiguar qué es el One Piece. Yo creo, sí, justamente. Otro chiste muy curioso de, sobre los otakus, la muerte y cosas así, decían, ay, sí, las generaciones, los chavitos, según muchos, se querían morir, pero ahí están en las filas vacunándose, ¿no? Sí, la banda y luego luego enfría. Qué bueno, qué bueno banda, qué bueno que la banda joven decidió salir a vacunarse. Y se acuerdan que habíamos platicado la otra vez de una serie donde una morrita ve monstruos, pero está toda caguayosa. Mieruko Chan, Mieruko Chan, pues ya tiene fecha de estreno para el 3 de octubre, o sea, se estrena en esta temporada que viene, en la de otoño. Ya pronto. Sí. A ver de qué se trata, porque ya ves que todo el mundo dice, no, es que se va a poner heavy, o sea, sí está, sí está. Dicen. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver la temporada. Se ve bueno. Yuki Yuna y Zahiro revela video y estreno de su nueva temporada. Ay, las Madokas 3.0, no sé. Las Madokas. Es que la Yuki Yuna fue la que más compararon, porque pues ahí una morra así quedaba como toda lisiada y medio muestra. Ya ves que, pues sí, ya ves que las Madokas, date, es que decir que es lo que yo siempre digo, Madokas despertó una triste tendencia de chicas mágicas darks, de las cuales creo que Yuki Yuna es la menos gacha, la neta. Sí, las demás como que no pegaron tan chido, la verdad. Y pues el video anuncia que esta nueva temporada se estrena el primero de octubre, o sea, para otoño. Hoy, en opiniones controversiales. La Yuna, yo a ver si vi esa serie, por lo menos la primera temporada, no me acuerdo cuántas tiene, pero bueno, el caso es que vi una de esas y Yuna me cayó súper mal, pero así como mal, mal, mal. Y además, su universo como que no lo entendí muy bien, estaba medio extraño, no sé, y luego, y luego cuando intenté preguntar, alguien me dijo, es que en las novelas, y dije, ya, ya, adiós. Cuando empiezan, es que en el manga o es que en las novelas, es porque el anime está mal hecho. No, pero es que espérate, si me gustara, todavía diría, bueno, ok, si siento curiosidad, vamos a ver las novelas, pero no me está gustando, ¿qué te hace pensar que voy a ir a ver las novelas? Y esto no me está gustando. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De acuerdo, bueno, esta es la tercera temporada, ya está que se va a estrenar. La tercera, y la de My Senpai y Sonoyen, tiene nuevo video promocional también, esa, te digo que esa me llamaba la atención un chingo, porque se ve bien jocosa. Va a revivir el meme del hamster y el plátano. Sí, caray, va a volver. Permítate que es de esas historias que se volvieron ya últimamente populares, en donde uno de los personajes es como muy ruidoso, ya sabes, como muy energético, y termina como a veces como molestando a su compañero protagonista, ¿no? Entonces así como es como Usa aquí al revés. O sea, es como ok, la morra que era bien gritona, ahora es el senpai. El senpai es bien así como, ¿cómo estabas tú? Y lo otro, cállate a la verga, güey, déjame trabajar. Déjame trabajar. Pero es chido el vato, pues, él ayuda y toda esta onda. Entonces, curiosona, curiosona. Como cuando vas en la calle con tus papás y ven a uno de sus amigos, ¿qué pasa? Y de cuadra en cuadra. Que son re ruidosos. Igual y le damos chance. A ver. La serie se estrena 9 de octubre, 9 de octubre banda, por si les llama la atención, ya vienen para octubre prácticamente casi todos los que hemos mencionado que se estrenan en la siguiente temporada. Si no, no se preocupen, no los vamos a juzgar. Exacto. Y Taisho o Tommy Fairytale revela un nuevo tráiler y fecha de estreno. Súper ganas de ver esta serie. Esa se antoja, se antoja la verdad. Gardinella va a ser el opening, por cierto. Ay, qué bonito. Tengo una duda, porque ya no he seguido mucho, pero Meiria también ya aventó como sencillos suyos suyos sin el nombre de Gardinella, ¿verdad? Sí. Según yo, sí. Ah, sí, es que el otro día estaba viendo y dije, hay unos que sacó ella como sola, como Meiria, no como Gardinella. Así es, pero Gardinella no se ha disuelto. También sacó los suyos. Ah, ok. Y pero siguen juntos. Sí, Moni. Sí, justo el opening lo va a sacar Garnidelia, por si quieren buscar en Spotify Banda, para que sepan quién es Garnidelia. Esta super sí la quiero ver, la verdad, así que ahí estaremos comentando. Súper sí. Súper sí. Para que aprendas más de leer a Taisho, este, freuchito. Por eso se me antojó, de hecho, porque dije, de hecho, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es cómo, cómo inicia la premisa de la historia, todo este show, es así como algo bastante común en la historia, en estos años, yo creo. Nada más de leer la sinopsis, ya me dieron ganas de verla. Sí, 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 por favor. sí, La historia se desarrolla en la era Taisho, obviamente, pues se llama Taisho no sé qué, pero aquí está lo interesante. Tamahiko es un hombre que pierde la capacidad de usar la mano derecha en un accidente. Ahí conoce a Yuzuki, una chica a quien su padre compró, para convertirla en la esposa de Tamahiko. Ay, ese vato no respetó septiembre, de seguro. Sí, no, este cuate empezó a estar repitiendo. Así es, en esa época todavía no era tan raro ese asunto de que se compraran a las chicas y pasaran cosas. No vamos muy lejos, si ustedes son muy, como hemos avanzado. Digo, si ustedes son muy, muy fijones, banda, y vieron este Zombieland Saga, resulta que también a Yugiri la compran. Sí, también a Yugiri la compran. Así que, ya ves cómo es una referencia bastante peculiar, que de repente sí se asoma por ahí en algunos trabajos. Cómo les encanta ver porquerías, pero bueno. No, 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 Eso sí es parte de la historia. Es historia, verdad. Es historia. Ahí está, Frechito lo avala. El problema, por ejemplo, luego es cuando pasan cosas como lo de Demon Slayer, así del arco de, ¿cómo? Del arco del barrio de entretenimiento y la gente angustiada, así de, ¿cómo le voy a explicar eso a mis hijos? Pues así. 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 Yo no sé por qué la gente le conflicto a tanto, pues decir las cosas como son. O sea, los niños no son pendejos, la Netflix. O sea, nada más hay que buscar las palabras adecuadas y ya. Este, pero sí, se me antojó verla. La fecha de estreno es 8 de octubre también. O sea, estás para octubre, principios de octubre, se van a empezar a estrenar todas las series para la nueva temporada. Y también. Lo bueno de los, ah, perdón por el, lo bueno de los próximos entrenos es que ya no tienes que decir a qué plataforma, ya nada más es de, va a llegar con Sony, bye. Sí, búsquela, joven. Este, ya la nueva, la otra noticia es que Lupin the Third, parte 6 contará con la colaboración de reconocidos escritores. La serie se estrena el 9 de octubre. Y esto sucede porque creo que es el 50 aniversario, una onda así. Así es. Sí, 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 justo, el 50 aniversario. Y entre los que van a estar, va a estar Mamoru Oshii, director de Ghost in the Shell, Masaki Tsuji, quien colaboró con Astro Boy, Taku Ashibe, popular autor de misterio, y Akio Higuchi, quien escribe ciencia ficción, así como Kanae Minato, novelista de suspenso. O sea, escritores y, pues, gente reconocida del mundo del ánimo y el manga. Porque si hay un personaje, hay varios personajes en Japón que tienen, pues, ilustros décadas y demás, pero, pues, Lupin the Third es uno de los más importantes. 50 años, no se dicen fácil, pero, pues, para allá va One Piece. Este. Mamastes. La Netflix, Marlon, la Netflix. Uy, el día que termine, ahí sí van a entrar en depresión un montón de personas. Suicidios ahí masivos. Cálmate, Marmota, cálmate. No saben cómo acaba el One Piece, así de, ah. Ahora imagínate que el final no sea satisfactorio, ¿no? Ya puedo imaginar el desastre. Uy, no, pero es que la parte, es que es bien difícil, Freuda, yo, 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 yo si fuera es que, por eso yo no hago esas cosas, porque, puta, puedes hacer una pinche obra maestra, y si la cagas en el final, ya valió madres todo. O sea, ya valió madres todo. Tus 50 pinches años de trabajo, si quieres, adiós. Adiós. Y luego, esa madre tiene fans que la defienden, o sea, luego uno anda trolleando, de que es que el pinche One Piece, y salen los fancitos que se toman todo y dicen, no, 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 es que el autor sabe por qué bla bla, y sí, o sea, le buscas tantito, y tiene ciertos, cierta coherencia con episodios de muy, muy atrás, pero dices, güey, o sea, sí, si al final no está chido, ah, va a estar cabrón. Sí, ojalá no, ojalá que termine bien por el bien de un chingo de fandom de One Piece, la Netflix. Porque aparte le invirtieron tanto tiempo, que yo les deseo un gran final, para que sean felices, exacto, justamente, como Game of Thrones, sí, la serie fue una cagada, esperemos que no se nos muera el viejito antes de que acabe los libros, pero pues le puede pasar un Berserk, la neta, este, y ya, como última noticia, antes de irnos a los momos, que están re divertidos, ya está feroz, me pasó otro, este, Fet Kalei, Prisma Ilia, anuncia que pues ya va a tener una nueva secuela, para todos los que son fans de la mona china joven, ustedes no me creen manda, pero sí, en Japón, pues Ilia está carriendo la franquicia, pero bueno. La neta, yo creo que sí, lo que hay. Sí, 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 sí. No lo negamos, no lo negamos. O sea, lo más literal anunciaron, vamos a hacer todavía más Prisma Ilia, ya la gente. No, es que Prisma Ilia en el manga es Prisma Ilia, luego Prisma Ilia Zwei, que tiene como seis tomos, y luego son Prisma Ilia Dre, que son doce tomos. Les dijeron, y mientras ustedes sigan aplaudiendo, nosotros seguimos acá. La Prisma Ilia sigue sufriendo. La Prisma Ilia. Dice Antonio Paneahuacú, Lolis, mira, inicialmente dije, ah, bueno, voy a leerlo por las Lolis, ¿no? Dice, ok, va. Güey, la historia sí está bien turbia, la neta. Empezó por el placer. No, no manches, qué chingos le ponen a la pobre Ilia y a sus amigas, o sea, neta, les ponen unas putizas, así, mal plan, y cosas así como de, güey, pues ahora sí que... Bueno, pero y antes de irnos, ah, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, talas peleas y tienen consecuencias dentro del universo de Fate, entonces, y aparte le piensan, o sea, sí le piensan como para que estén, estén bastante dramaticonas. Y ahora sí, continuamos, Fruchito, ¿ok? ¿Qué vas a comentar? No, es que antes de que se vaya a los memes, antes... Justo. ¿Cómo asustó? Justo ya me estaban recordando aquí en el chat, así quédate, Frut, en lo que pongo la imagen. Pues eso, pues la noticia que nos sorprendió estos días y que el enorme, la verdad, es que está muy, muy contento, yo también, y el Q seguro también, pero creo que el enorme fue el que más reaccionó estos días. El enorme, ¡ya! Karakai Yosuno Takagi-san vuelve, no nada más con tercera temporada, sino también con una película el año que entra, así, Takagi-san paventar pa'l cielo, así como no. Y es que neta, de verdad, de verdad, de verdad, o sea, Takagi-san es una de las historias más bonitas de amor que he podido ver, está muy, muy padre, la verdad, está muy cool. Sí, qué bonito, pero yo estoy muy emocionado, la verdad, a mí sí me gusta mucho, mucho esta serie, y sí, por supuesto que estoy ahí, quiero ver la tercera temporada y quiero ver la película. Ya está. Series que empezamos a ver porque, ay, es que mira la sello y de repente mira qué bonita historia. Mira qué bonita está. Está bien. Pues sí, bandita, ahí está la noticia que salió hoy, y pues aquí la banda está pidiendo rápidamente que platiquemos de lo que sucedió en Argentina con Dragon Ball, que hasta se volvió meme hoy, porque entrevistó a una morrilla y le pusieron especialista en anime, y uno, bueno, el Twitter se volvió loco. Pero pues nada, la noticia es justamente que se supone que en la televisión argentina, solamente en la televisión argentina, iban a ya quitar Dragon Ball de momento, este, pues porque, pues porque según en Super el Maestro Roshi es un puerco, y yo, pues siempre ha sido un puerco, ¿no? Pero. Nomás unos cuantos años tarde se dieron cuenta. Sí, unos como unos 30. Esa es una, y bueno, y que podrían regresarla, claro, ya toda tasajeada, ¿no? Porque Dragon Ball, pues como te explico, este, y pues ya se armó ahí la trifulca, ¿no? Entre la libertad de expresión, y la censura, y cómo deberían de ir, y bla, bla, y todo este, este asunto, pero, pero usted, ¿qué opina el quórum de aquí? El, el, ¿qué opinan? ¿Qué opinas, Cuchito? Pues la verdad, mira, a ver. Yo opino que no opino. es que yo lo comentaba ayer también aquí, cuando estábamos platicando del tema, porque pues ya lo habíamos te lo explicado un poquillo antes, es que es, güey, si vas a, si vas a empezar a destazar la serie, no tiene sentido, o sea, mejor ponen otro horario, o sea, mejor, o sea, aumentan el rating, y sabes que esta serie no es para morros, güey, esta serie tiene que pasar a las 10 de la noche, a las 11, y bye. Si la tienes que destazar, pues, creo que no tienes el punto de chiste, ¿no? Exactamente, sí, no, no, y eso, y eso no, y eso no solo aplica a Dragon Ball, o sea, Dragon Ball es el menos de mis pedos, o sea, que dijeran, vamos a tener una serie mamalona, ah, pero sabes que hay que quitarle toda la, vamos a, por ejemplo, en una chaca, vamos a poner Red Dog Healer, vamos a ver, deja tu reír, vamos a poner Demon Slayer, Demon Slayer tiene escenas bastante, que de repente se es, crudas, cabrón, sí, crudas, tal cual, así de, uy, no quítalas, porque, güey, pues simplemente al principio tendrían que tasajearlo, la muerte de la familia, sí, claro, o sea, entonces, claramente es así como de, bueno, si vas a tasajearla, pues mejor, no la pongas, mejor no la pongas, sí, para que tengas que, para que puedas mantener lo más fiel al producto original, entonces, esa sería mi opinión. Tú, Freud. Yo, bueno, como esta no la están tasajeando por tema de violencia, sino más bien como por tema sexual, pues, o sea, a mí, yo tampoco estoy como a favor en realidad de que haya censura en esas cosas, ni mucho menos, ¿no? O sea, me decía, yo estoy de acuerdo con el Q, si, si, si tu solución es tasajearla, mejor pásala más tarde, o etcétera, pero lo que sí creo un poco, y por eso les digo que luego hago enojar a los, los fans de Dragon Ball, es que, pues, son fórmulas que ya tuvieron que haber desaparecido, o sea, si en 30 años, la gente que está a cargo de Dragon Ball, no ha cambiado nada, es como, o sea, ya tendrían que haber aprendido la lección, hasta Dragon Quest, le bajó un montón, un montón, un montón a ese pedo con el maestro de pop, en esta nueva versión, hasta Dragon Quest lo hizo, o sea, si Dragon Quest lo hizo, Dragon Ball también podría haberse lo ahorrado desde ya, porque estamos hablando de Dragon Ball Super, y estamos hablando de, de que el maestro Roshi tiene importancia, de alguna manera, en Dragon Ball Super, y es como de, ahí está más claro que, más claro ni el agua, que Dragon Ball nomás no cambia su sistema, ni poquito. ¿Qué seguimos haciendo? Hablando del maestro Roshi ya en Super, más como de rey neta. Exacto. De Lulong también. Está cagado que hablemos de eso cuando eran los 90, y ya claro, ¿te acuerdas cuando veíamos Dragon Ball y pasaban estas cosas? Ah, ok, qué bueno, qué cagado, ¿no? Pero es así como de, ¿te acuerdas que en el capítulo de la semana pasada, el maestro Roshi volvió a hacer lo mismo? O sea, güey, ya, o sea. El mismo chiste 400 veces. Sí, digo, y también es discutir el asunto de que, pues yo ya lo he dicho 400 veces, para mí Dragon Ball, para haber sido una gran serie, tuvo que haber terminado cuando Goku se convierte en Super Saiyan, punto, destruya Freezer, ahí hubiera sido la pinche serie, la serie. Ese es un final hasta poético, pero bueno, quisieron seguirle sacando cosas. Exacto, para mí hubiera sido, ya hubiera quedado entre las grandes series de la historia, ahorita lo está como por ser la más popular alrededor del mundo, pero realmente ya debió de haber muerto hace un chingo, para mí hubiera quedado como una, gran serie, si lo hubieran terminado ahí, porque era el círculo perfecto, era poético casi, casi, pero pues no. Este, aquí, Yang Shankarito, nos dice, el tema es que el ministerio, el ministerio de mujeres pidió que la censuren, pero el problema es que le dan importancia a Dragon Ball, en vez de a la problemática más importante. Claro. Pues sí, y bueno, el mismo punto, o sea, es justo mi problema es la censura, o sea, porque es como de, güey, no puedes esconder las cosas que están, o sea, que las escondan no significa que no sucedan, este, es mi conflicto. Obviamente, la actitud del maestro Roshi hacia las mujeres no es la correcta, o sea, no tienes por qué objetivizar tú a una mujer, estamos de acuerdo, pero estas cosas permiten que se pueda hablar del tema, y como dice Q, para mí es justo, o sea, no la vas a enseñar eso a los morros, ponla más tarde, no la, también es otra cosa, antes, cuando sucedió todo ese desmadre de que la vela perpetua se estaba quejando, porque Rama se convertía en mujer y la chingada, y terminaron cagando todo el anime acá en México, pues era un pedo, porque no había otra manera de ver el contenido, ¿no? Ahorita, si ya la quitan de televisión, pues ya la puedes ver en, en, en Crunchy, en lo que quieras, y ya en el último dos casos, si son, pues acá de, pues ahí la pueden ver también, o sea, ya se nos cayó el cu, pero, o sea, ventajas del internet, es de que ya es más difícil que te impidan ver algo, ¿no? O sea, si tú quieres ver Dragon Ball y quieres ver al Mestre Roshi en un puerco, pues lo puedes hacer, aunque si le impiden como a cierto sector de la población, que tal vez no tenga, este, acceso a internet, porque eso se nos olvida, nosotros que vivimos en este mundo, y que tenemos acceso a internet cuando queramos, pues todavía existe un amplio, este, espectro de la población, que si sigue viendo televisión, que es su fuente principal de entretenimiento, ¿no? Entonces, pues, sí está discutir, treinta años tarde, treinta años tarde, jóvenes, treinta años tarde. Sí estoy de acuerdo en que, en que también, muchas veces hacen esto, pues para desviar la atención de problemas que son más importantes, y que a lo mejor no pueden resolver, o sea, que es así como, mira, no puedo resolver un problema de verdad importante, entonces ataco a este otro con el que. Que es una estupidez. Puedo hacer algo, que es una estupidez, que es una ridiculez, claro, pero yo también creo que los otakus de pronto se rasgan las vestiduras como en exceso, ya saben, es como si lo van a quitar de un canal, pues lo van a quitar de un canal, lo, lo, si quieren seguir viendo Dragon Ball, ya lo dijo Kika, lo pueden ver en mil medios posibles, legítimos, no legítimos, el caso es que está en todas partes, ¿no? Si no la pueden ver en Cartoon Network, ahí está en Crunchyroll, Crunchyroll me consta que llega a Argentina, entonces no hay como, como nada por lo que preocuparse, pues, ¿no? También he visto algunos que dicen, ah, es que la izquierda, no sé qué, eso es de todos los gobiernos, aquí, aquí querían quitar a Pokémon, que porque era satánico, ¿no? En Estados Unidos hicieron primas a las Haruka y Michiru, porque les daba acoso que fueran gays. Y les daba yuyu. Salió peor, pero bueno. Salió peor, pero bueno, o sea, la censura existe porque a los gobiernos de pronto se les hace fácil, y de pronto no entienden lo que están censurando, es un mal vicio de los gobiernos, pero pues, pero pues bueno, en este caso creo que exageramos un poco también, es como mira, si lo quitan de Cartoon Network, pues qué mal pedo por Cartoon Network, pero no es como que vaya a desaparecer de la faz de la tierra, ni los argentinos vayan a quedar privados de Dragon Ball. Que también que digas, uy, qué tragedia. Más se perdió en la guerra. Ya, perdón, perdón, no me cancelen, pero este, sí, este, pues sí, banda, yo ya. Más se perdió en la guerra de las malvinas. De este desmadre, más que Dragon Ball y otra cosa, es que justo hay muchos más lugares importantes en donde tratar este problema, que andar censurando al maestro Roshi en Dragon Ball. Dragon Ball en la tele, o sea, sí, muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero es más sencillo censurar al maestro Roshi. Sí, claro, o sea, sí es más fácil hacer este tipo de disque acciones, que disques que no sirven pa' ni madres, nada más hacen ahí, este, notas de periódico, pero realmente no estás atacando el problema de verdad, ¿no? Y pues nada, eso es lo que pasó, y por otro lado, bien dice Freud, no es como que ya no puedas ver Dragon Ball en ningún lado, o sea, bendito sea el internet, y que todavía hasta el momento ha sido de medianamente defendido en su libertad, hasta cierto punto, entonces todavía puedes ver lo que quieras ahí, está en tu bonita computadora. Y bueno, ahora sí, ahora sí, y hablando de el tema que nos faltaba y el tema controversial, vamos a pasar a luz, me estás, y espérenme, ¿dónde está? ¿dónde están mis? Aquí están, ¿dónde está? Aquí están. ¡Pap! Esperen. Ay, yo tenía dos, yo tenía, yo tenía dos notas que quería dar, pero yo creo que las pasó a las Oney News. Ok. Bueno. Está bien, Marmota, me parece si las quieres pasar a las Oney News. Este. Ok, a ver, empieza con los memes. Ahí voy, espérame, ahí está, es que ya ves que tengo, ahí está, ¡eh! Ya llegamos a los memes. Ese. Déjame, me lo paso para acá porque si no, ahí está. Iluminemos con su sabiduría, maestro, iluminemos con su sabiduría, maestro. El éxito es como los pedos, la gente se molesta cuando no es suyo. Gran verdad, maestro. Ay, Iván, está chido, está chido, muy bien, Iván, muy bien. Es cierto. Una realidad. Una realidad tal cual, tal, tal cual. Esperen, esperen, acá. Puedes pasar un día, cumpliendo el reto sin FAP, primero de septiembre. ¿Cuánto duré? Ay, no es cierto. No, pues no. Ay, no, bueno. No, pues no. Mi muñeca después del madazo que me metí hoy. Patéfico. No, bueno, es que eso ya se nos fue. Ya andan buleando, marmota. Ya vi. Es que también el Mikey tiene 15 años, o sea, no mal. sí, no. No, ya después de los 30 ya uno se rompe, deberían de saberlo. A los 15 años yo no aguantaba esos tubazos, es la verdad. Güey. Es cierto, fue cierto. Es que Erika, Erika, yo cómo me caí, cómo me caí, Kiket. Es que no vi cómo te caíste, yo vi cuando estabas ya en el piso, o sea, y yo, y yo, qué pedo. No, sí, o sea, pues nada, se tropezó y cuando yo volteé la marmota estaba en el piso. Dije, oh Dios, ya se nos rompió una marmota. En el suelo, ven. Acá, Grace Cool. Grace Cool. Ah, está muy bueno, está muy bueno. Acá, otro de la marmota. Tercera fue la vencida. Desde este momento, deja de llamarse Carla Bravo y su nombre legal pasa a ser marmota. Ese fue el trámite marmota. No. Estaba cambiándose el nombre. ya. Te voy a cambiar. No, no me estaba cambiando el nombre. ¿Vieron cómo le salió el barrio por segundo y medio? ¿Vieron? Sí, sí, sí. Dice, este es el pasado de un old otaku. Cañón. Cañón. No, y esos están muy fifís, los que ya me hicieron no tenían ni por favor. Eso es legal, ¿eh? Eso es legal, eso es legal. No, 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 no. Es 100% legal, banda. Los que me llegaban, o sea, tenían ahí, es que les ponen etiqueta al cassette y tenía rayitas, y en las rayitas venía así como escrito así, ya sabes. Y decía Evangelion con B grande. Ajá. Evangelion. Bueno, sí, sí. Evangelion, Evangelion. Sí. Sí, banda, esto era muy fifí, de aquellas épocas. ¿Qué llevas ahí? El evangelio según Shinji. El evangelio según Shinji, sí. No sé por qué, pero las lágrimas salen solas. Ay, sí, en el último capítulo yo también andaba en la chillación acá, mala onda, pero vean esta serie, banda, véanla, denle views a To Your Return. Denle amor. Se lo merece todo. Bonita serie. Cosa bonita, cosa bien hecha. Cosa bonita, cosa bien hecha. Cris Balúa en su podcast, Atadaima en 50 millones. Inmediatamente el team. Cáigale, 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 cáigale. Qué comen, qué adivinan. Güey, no, 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 qué cosas. Por cierto, ya escucharon el programa del Cris Banda. Ya hasta lo regañé. No, 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 le digo aquí a la banda. Ah, sí, a la banda. Si no lo ha escuchado, escúchelo y por favor pase a su Twitter a darle feedback a nuestro queridísimo Cris, porque apenas es un bebé podcaster y todos sabemos lo difícil que es agarrar un micrófono y empezar a hablar en él. Bebote. Exacto. Entonces. Téngale paciencia, todavía le tienen mello. Sí, díganle ahí, oye, está chido esto, está chido aquello, no me gustó esto, no me gustó aquello, para que vaya aprendiendo. Es la única manera en que uno agarra este pedo. Sí. Este, a cada hora le tocó al cu. ¿Recuerdan cuando prometí un video enseñándoles a comprarme unas chinas? Mentí. Vas, léelo tú para que quede. ¿Recuerdan cuando prometí un video enseñándoles a comprarme unas chinas? Mentí. Él me mintió. Acá. Al inicio, muchos lo etiquetaban como un anime sobrevalorado, sin embargo, al final terminó siendo dropeada y opacada por otras series más comerciales, impidiéndole alcanzar la popularidad que siempre se mereció tener, y aún así, ahí va la mejor adaptación animada del 2021. ¡Trú! 100% real. Se les dice, desde el principio se les dice, sigan esta serie y nunca me hacen caso. Nunca nos hacen caso. Sí, güey, este va a ser de los que va a compartir lugar con la letanía de, vean, vean la lista de, nunca nos hacen caso. Vean, Golden Kamuy. En el Dalai Ma 200, en el Dalai Ma 250, nos van a decir, ¡Ay, por fin vi To Your Eternity! Y sí estaba bien chida. ¡Ay, Otaxi estaba bien cool! ¡No manches, el Q tenía razón, Bill Lanzaga está chida! O sea, como si, no la van a decir, ya lo, ya lo oye venir. Ustedes vean To Your Eternity, banda, está en Crunchyroll. Sí, tal cual, o sea, esto sucede, a mí me pasa bien cabrón, 30 de agosto, primero de septiembre. Yo ya me siento en Halloween, banda, cabrón. Ay, no, bueno. Sí somos, sí somos. Mi habilidad para jugar, mi internet. No, 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 eso es neta, eso es neta. Poder no tener que comer, pero el internet tiene que jalar chido. A mí no me pasan estas cosas. Tierra, fuego, agua, aire. Claro que sí, claro que sí. Se mamut. Sí, sí, sí. La neta, la neta, claro que sí. Homero, estuviste toda la noche mirando anime y doramas para el examen de japonés. Vasco. Cono, hazlo tuyo. me va, Gorano Sponsanotecchio de Okurishimasu. Exacto. Ay, no, bueno. Güey, toda la banda ahorita. No, no. Volviendo a la vida online, a la vida presencial, volviendo de la vida online a la vida presencial. Ah, bañándose banda, ni pedo. Sí cambia uno, eh, con el agua y el jabón. Simón. Sí, uno cuando se peina, sí, sí, da el gatazo, sí cambia. Ya les dijimos, otaku limpio, otaku feliz. Exacto banda, bañense, vacúnense y bañense. Acá, adivinen quién de Dragon Ball va a terminar. Escrachado. Escrachado. Así es, el maestro Roshi. No, bueno. Es que esos dos son los que le ponen una putiza a Videl, ¿no? A Videl. Sí. Bueno, el Popovich, él es Popovich, el de la, el de la, sí, ese güey. Este güey. Ese vato le ponen una madriza. Una madriza. Espectacular. Cuando no va a haber anime al diván la próxima semana. ¿Qué? Pero el próximo será en vivo. Maravilla. Maravilla. Sí, el próximo será en vivo, no la otra semana, sino la que le sigo. Exacto. Ahí luego les aviso bien la fecha y síganos en nuestras redes para avisarles bien la fecha. Sí, en Tadayma, ahí con el brochito, cualquiera de nosotros seguro le daremos retuit. Entonces, ahí síganos para que estén pendientes para el anime al diván en vivo, número 50. Retuit. Pal chisme. Pal chisme. Exacto. Por fin regresé a clases presenciales. Vale. ¿En todos los países el doble A es lo mismo? Sí. Claro que sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces no hay que explicar el meme. Acá, Banco Tadayma, guanipesos, 20 guanipesos. Esta marmota, ya te hicieron tu moneda. huevo. ¿Cuál reina de Inglaterra? por favor, guanidólares. Guanicoins, le diría yo, está bien. Cuando dices ser fan de Samsung y no recuerdas los cambios principales entre modelos, Samsung, soy una vergüenza para mi especie. Ay, no, bueno. Saludos al Chris. Saludos a su primera intervención. Sí, en el segundo, o sea, literal, segundo, segundo podcast y ya, intervenido por el Normo. Ay, no, bueno, el Normo siempre ahí corrigiendo nuestras cagadas. He visto 14 millones de futuros y en cuánto soy atropellada por Kika. En todos. Oh, mal. Ay, la banda se la sabe, se la sabe, no, no, no. Cañón. Todo mal con ustedes, banda. Fue tratando de recordar el nombre del JRPG primario en el Rage Queen. Güey, es que se me borró el cassette, pero machín. Si entienden la referencia, son población de riesgo. Sí, no, y es que fue así como de, ay, y tenía como el, el, como ya sabes, el acrónimo de Doracuy, pues claro, Dragon Quest. Dije, eso hubiera sido bien fácil, pero no me, pero no me acordaba del acrónimo en ese momento, así como de, ¿cómo, cómo era? ¿Cómo le llamaban este, resumidamente? O sea, no, no, ni una, o sea, ni el nombre completo, ni, ni el nombre corto me acordaba. O sea, ni uno ni otro. O sea, es como digo, y cual, 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 hasta que Marmota en esas me iluminó. Gracias Marmota, gracias. De nada, como siempre. De nada Marmota, salvando al cubo. Muy bien, ya ven, estos memes son de los podcast, entonces ahí si quieren entender algunos de estos, pues hay que escuchar los podcast, banda, y están divertidos. Exactamente. Están divertidos, banda. Hacemos nuestro esfuercito. Este, acá el freuchito dice, dejando de lado que lo cancelen por eso, es una evidencia más, es evidencia más de, ¿qué? Más de que en 30 años Dragon Ball nomás no supo salir de su fórmula de siempre. ¿Quieres verme hacer una jaras fans de Dragon Ball? ¿Quieres verme hacerlo otra vez? Sí, el freu se pone de armas tomar y no. ¿Alguien dijo video de todo mal de Dragon Ball? Y ahora me ignoraron, la verdad, ¿eh? Yo creo que fue, porque fue reply y no hubo tanto escándalo. Sí, no, no. Ahora no cayó tanto hate, los Dragon Ball, están mucho más distraídos en otra cosa. Yo cantando mis openings de anime favoritos en japonés mal pronunciado, pero con sentimiento. Es lo que importa, banda, la neta. Con el feeling. Sí, sí, sí. Es lo que importa. Aún cuando el pinche ahí con el que en el karaoke lo regirá gana, luego uno anda ahí, blablabla, blablabla. No, nada mal. Live action, manga, anime, light novel, inglés, domin, Netflix adaptation. Ah, sí son. Sí, sí, sí. Sí, sí son, sí son, tal cual. Ay, cosito, está medio tierno y live action. Mejor córreme del torneo, güey, ¿qué son esas mamadas de invitar a RoboJob? Está saguillo. ¿Qué les digo? Está saguillo. 1999, le huele una teta. 2021, distancia social. Está en la distancia, banda. Yo le hubiera puesto 2019 y luego 2021, o 2020. Sí, sí, sí. Sí, Me ha quedado bien, me ha quedado bien. Acá, the pillow I have, the pillow I need. Sus dakimá curas, puercos. Buhi, buhí. Buhi, buhí. Y para finalizar, el toque del chef. No más. Su querida. Sí, hermoso. Sí, es el ánimo. Sí, es el ánimo, tal cual. Esto se ve, ya no me hace llorar. Esta semana, nuevo episodio del shuffle. ¡Ah! Se los voy a compensar, banda. Traigo harta recomendación para, para la semana que viene. Bueno, para el jueves, sí, el jueves yo creo, saliendo de bebé. Chanchi, chanchi. De sandwich. De ver sandwich, exacto. Y pues aquí está su meme, de este Tadayva. El Pokémon café según Q. Total. Mesa que más aplauda, banda. Le mando, le mando, le mando el Pikachu. Ahí está, banda. Ay, no. El Pikachu. Y se nos acabaron los memes, tazos, banda. Ahí está. Muy bien, muy bien. Los momazos. Los momazos. Y pues bueno, ahorita pasamos a la sección de la marmota, a la queridísima sección de los Guarinews. ¿Qué te digo, marmota? Ya no, todavía no aprendes que digo algo y pongo el intro. O sea. Sí, ya vi, ya vi, ya vi. Todavía no, al parecer nunca lo voy a entender. No, no. Pero bueno, marmota, ahí están los cocodrilitos en el chato, dándole la bienvenida a tu sección. Muy bien. Bueno, primero, ahí les dejé en el chat, en el nuestro, el tuit que quiero que pongan acá en la pantalla, please. ¿Cuál tuit? Acaba de llegar justo hace un segundo. Ah, no, sí. Entonces, nada más pónganlo, ya dejen de quejarse. ¿Quieres el tuit? ¿O quieres la...? Sí, el tuit. Ah, espérame, entonces, es que jale esto ahí, entonces, todo se me desacomodó. Que eso también se los dejé para que lo pusieran como nota, pero al parecer les valió madres, pero bueno, está bien. Ok, el chiste es de que, digamos que en Estados Unidos, como siempre, anunciaron que Funimation iba a doblar 600 series al español. No. Ese comunicado no está disponible para México, pero eso lo anunciaron en Estados Unidos por el, ya saben, estas celebraciones que tienen de Latino Heritage, mamadas de ese estilo, ¿no? entonces... Mamadas de ese estilo. Polygon retomó la nota y lo que puso, que lo que anime fans Funimation is translating its biggest series in Spanish y obviamente les cayó un chingo de arena así de, di que no sabes español sin saber español, ¿no? Pues con razón, yo vi tu, yo vi cuando mandaste ese tweet y dije, ¿qué? ¿Qué intentaron escribir? Y también viene harto hate porque obviamente en la nota ya viene así de, oh, fans latinex y ya saben que aquí nos caga que nos pongan latinex. Sí. Entonces está, está muy chistoso. Ahí por si lo quieren ver. Ah, ya vi, justo miren, es que aquí estoy, aquí para empezar, el primero es la mamota. Es que me ando la mamota, sí. Así, ¿eh? Aquí así como de, la palabra es latino, no latinex. Nos vemos retrasados. Qué horror que nos mencionen de esta forma, guacala. Ay, ¿la banda se puso? No, bueno. sí, sí, no, la banda luego luego. Yo ya les he dicho, welcome to Latam, banda, los latinos, los fans latinos son bien. Bueno, si le van a hacer como sus subtítulos, la verdad es que mejor que no lo hagan, ¿eh? Pues vean cómo está el tweet, o sea. Yo les voy a decir una frase muy sabia que dijo Simón Bolívar, Latinoamérica es ingobernable. Y en este caso se aplica. está bien que sí somos ingobernables, pero estas son mamadas. O sea, tu español todo feo. Las, las traducciones que luego hacen, no quiero ni, bueno, no quiero ni hablar de las cosas, de las espantosidades que hemos leído. Güey, este pone, a la verga, ¿qué dijiste, güey? But yeah, nice. Excellent project. que lo que. Ay, no puedo con esto. No, no, no. Ok, no, punto. Ay, no, por Dios, no, Amanda, ¿qué les digo? Bueno, bueno, esto fue muy gracioso, y se los quería compartir, ¿no? Este, porque está bien chistoso que este, este, digamos que este pre-release no lo hayan compartido en los territorios de Latinoamérica, sino en Estados Unidos, pero pues obvious reasons, ¿no? Al final del día. También otra nota que les quería dar, que no es one in you, este, es de que ya está disponible en Netflix la película de Goro Miyazaki, la de Airway and the Witch, que a nadie le gustó en Japón, se fue directamente a TV, pero ya está en Netflix. Ahí nos cuentan si les gusta. Sí, ahí ya la pueden ver. Vaya bien. Pueden ver, perfecto, ese experimento que se hizo en Ghibli, y ya nos cuentan el próximo Todaima Life si les gusta o no. Si quieren. Exacto. Ok, ahora, ahora sí, ya comenzamos con las one in you. Este, les cuento que yo me estaba burlando porque ya está disponible la colección de Uniclo con Kimetsu no Yaya, o Demon Slayer, y la verdad es de que es la colección menos inspirada que haya visto de Uniclo en mucho, mucho tiempo. Está re pinche. Está re pinche. Y yo soy gran consumidora de Uniclo, pregúntenle aquí a la banda. Sí, definitivamente sí. Y no, están bien coolas. La negra. Sí, sí, están gachitas. Déjame. Esa sudadera que trae el flechito de allá. Esa sudadera que trae el flechito. Es de Uniclo, ¿no? Es de Uniclo. Claro, claro, sí. Y de Dragon Ball además. De Dragon Ball. Lo que no has de querer en tu casa lo has de tener. Pues yo sí vi Dragon Ball y sí me gustó, pero en pasado, en tiempo pasado. Exacto. Además, esa sudadera que trae el flechito yo también la tengo y es re cómoda. Re cómoda. Sí. Re confi. Re confi, exacto, sí. Pero bueno, el chiste es de que sí está súper, o sea, está de hueva. O sea, realmente a mí me molesta porque yo le he visto unos diseños increíbles a Uniclo. O sea, bien decía Kika, las de Mario Bros o Nintendo, inclusive las de Pokémon están bien padres y han sacado otros animes que están muy padres, de One Piece, de Dragon Ball, este, inclusive de videojuegos. Yo tengo una de Evangelion de Uniclo que está poca madre y esta sí dijeron, ah, pues nada más ponle ahí una imagen ahí y medio culera ya. Las compraron en la Friki Plaza y las reetiquetaron que no le hagan. Exacto. Deja tú de, órale, la imagen gacha, ¿no? Pero o sea, qué tamañito es de, si el chiste de tener una playera es de seguir presumiéndola en la vida y salen con sus cositas. Justo lo que dice Fernando Rodríguez, la más chida es la de Shinobu, la neta sí, la que estaba cool, pero pues creo que es la que se acabó en friega, obviamente. Creo que era nada más para niños. Sí, las de las maripositas eran talla de niño. Infantiles. Sí, bien de sienda en enormu, las tallas más chidas son las de Infantiles. Sí, y pasa bien seguido, yo luego ando ahí pendejando, no sé, que pasas por el Walmart o en alguna convención y dices, ah, esa está chingona, hay muchas playeras de tamaño así, todas de morro y yo, no, haganlas para. Las playeras tamaño carta, güey. Sí, o sea, el Kurokuchi ha compartido unos diseños más chidos de la otra tienda, la de GNU, la de GNU, que en teoría no es tan high profile como Uniclo y están más padres. The Demon Slayer, entonces. Supongo que se han de haber tomado más tiempo en luchar por su diseño que Uniclo. Uniclo debe haber dicho, pásamelos estos, los artes. Sí, ya está. Estos pégalos de la playera. Autorizados y autorizados. Bye. Exactamente. Pero bueno, también les cuento que ya ven que una de las cosas que la gente más aplaudió ahorita en las pasadas Juegos Olímpicos de parte de los atletas fue la comida que recibían en la Villa Olímpica, que decían que era increíble y bla, 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 ¿no? Entonces, pues fíjense que el 7-Eleven ahorita está pues sacando comidas completas que eran similares a las que daban en la Villa Olímpica. Las que sobraron. No, no son las que sobraron. Las etiquetas tal vez. No, pues obviamente no, porque ya saben que la comida se tiene que preparar frecuentemente, pero es para seguir como motivando un poquito este este tema del Tokio 2020 y pues la verdad es que se ve bastante bien. O sea, no sé si pueden poner ahí. Hay una imagen de un tweet donde vienen diferentes tipos de comidas al principio. No sé, a ver. Mira, a ver eso qué bonito. Y está barato. También tienen ahí una de, que es como una comida completa así con su pescadito, su ensaladita, su arrocito. ¿No? Sí. Se ven bien, se ve bien. No ven como que se les antoje, o sea, como que la vieron y. Son ensaladas, güey. O sea, yo digo, no, unos takoyakis, así algo más. Unos caragues. sí, sí. Bueno, también hay unos postresillos ahí al final, pero pues es para seguir con el espíritu olímpico porque ya ven que ahorita todavía siguen los paralímpicos y a México nos ha ido uf. Pero mira, o sea, estoy tan privada de Japón ahorita que se me antoja todo lo así como de ya denme un vento, o sea, un techo cualquiera, aviéntalo, o sea, necesito ese sabor ahí como medio grasoso o japonés chido, no sé, es que se las sí sabe diferente. Es que nada, grasos son. No hay como correr un maratón de 40 kilómetros e echarse un odén, güey. Claro. Claro que sí. Qué más, marmota. Ah, esta tengo, esta acaba de salir, se las voy a poner. Este, también. No, sígale, no ni madres. También el 7-Eleven está sacando una serie o una colección, si ya se le quieren ver así, de mochis temáticos de Disney. ¿Estás mandando cosas nuevas ahorita? Les mandé una. Al final. Al final sale esa. Kika, please. Es un control. Siempre he tenido el control, pero espérame. ¿Qué necesitas que ponga? ¿Los mochis? Sí, los mochis. La última. Ese mochis no. Kika va a poner una foto de una troca y gente así. ¿Seguro que es Bunny New Man, Mota? No. Esos. Mierda, tan bonito. Los mochis de Sinaloa. ¿A poco no están bonitos? Están coquetones. Arre, Marmota, arre. ¿Te comidas uno? Arre, Simón. Son dos series, obviamente la de Disney y, digo, la de Daisy y el, vamos a ver si que, el pato Lucas. Donald. Donald, el pato Donald Lucas es el de la otra. Es el que, ya sé que es el pirata, o sea, por eso lo dije, pero bueno. También en el otro tienen. Lucas es el negro. Es el negro, Marmota. Sí. Es de los Looney Tunes. No, yo decía por el pato Pascual. Ah, bueno, te estás confundiendo con todos los patos, Marmota. Esta es Daisy y Donald. El otro también es de Winnie Pooh y de Piglet y este set, cada uno cuesta doscientos ochenta yenes. Ah, no están caros. De repente dije, güey, es que, ¿de cómo nos van a sangrar? No, están coquetos, están, están lindos, están coquetos. Yo considero para postrecitos, pues está, está cool. Está cookie, ¿no? Sí. Oye, pero a ver, doscientos, ¿cuántos? ¿Doscientos cuántos? Ochenta. Ochenta. ¿Cuántos son? Cada. Cada uno. Es el Z. Los dos. El Z. Ah, pues podría pasar, sí. Sí, cómo no. Para estar, para estar, este, brandeados de cosas de Disney, no está tan mal. Exactamente. También, en otras notas, pues ya se dieron los primeros, este, digamos que la primera información del parque temático de Ghibli, que ya ven que va a salir en el veinte, veintidós. Ajá. Este, porque hubo una expo, la de Aichi, o algo así, entonces dieron a conocer más cosas, de que va a estar dividido en cinco áreas. sabes que, The Hill of Youth, Ghibli's Large Warehouse, Mononoke's Village, Valley of Witches, y Dondoko Forest. Uy, pero ya había anunciado eso, ¿no? Pero es que ya hay imágenes. Pero ya había, lo que quiero decir es que ya había, o sea, esas yo ya las había visto. Pues estas son nuevas, Freuda, así es como la están reportando. Bueno, perdón. Yo no quiero nada si no hay un gatubus para adultos, güey, con la chingada. Yo, yo, por dos, con el, con el Q, o sea, yo quiero un gatubus para adultos, desde la vez que fui al maldito museo de Ghibli, me quedé con ganas. Sí, porque uno dice, exactamente, uno llega todo acá, este, ilusionado, y dices, ¡ay, el gatubus! No se puede subir, es para morros. Sí, todo mal. Todo mal. Pero de lo que dieron también a conocer es de que lo van a ir abriendo por partes, o sea, digamos que en otoño del 2022 ya va a estar hecha la parte de Don Doco Forest, de Hill of Jude y la de Ghibli's Large Warehouse, y luego la villa de Mononoque y el Valle de las Brujas va a estar hasta el 2023. ¿Cómo la ven? En cachos. En cachos. En abonitos. Pues iba a estar bonito. Sí. Se ve coquetón. Se ve como que sí iría, nada más por la pura curiosidad. Yo sigo sin encontrar las imágenes nuevas. Le están echando ganas. Ok, entonces ahora pasemos a otra cosa. Ahora el castillo se ve chido. ¿El castillo? Sí. Ese está padre. O sea... Sí, sí me dan ganas de ir. Lo que me gusta es de que no esté haciendo lo que pensábamos, que iba a ser súper chiquito, como el de Super Mario, el que van a hacer en Universal, lo que ya hicieron en Universal. Sí, el que ya está. Ajá. O sea, como que este va a ser un poquito más grande. Y eso está bien. ¿No? Sí, pues al final de cuentas, la verdad es que tiene un chingo de contenido que poder representar. Entonces, imagínate que fuera tan pequeño como el de allá, ¿no? No manches, estaría muy triste, porque ya les hemos mencionado varias veces que el Museo de Ghibli, la verdad es que está chiquito. Sí. O sea, sí es así como, es ligeramente decepcionante. Bueno, si son fans de Ghibli, no, pero, sí hacer el viaje hasta, hasta mi taca y entrar y pagar y todo para hacer cuatro cuartos, pues está, está gachillo. Mira, la neta es que el Museo de Ghibli está como para ir una vez. Y ya. Y ya. Sí. La verdad. Completamente de acuerdo. Mil por ciento por dos también. Porque aparte, o sea, tú dirías, bueno, vendan mercancía exclusiva, pero la verdad es que la mercancía la puedes encontrar en un chorro de tiendas ahí en Tokio. Y tienen un montón. Sí. También. Exactamente. Pero bueno, también, este, ay, se me fue acá la nota. Sí, el creador de Gundam, tiene problemas de salud. ¿También está relacionado con COVID o es otra cosilla? No, sí, tiene problemas de la espalda. Este, Yoshiyuki Tomino, tiene ahí algo en la espina dorsal. Entonces, dice que él no cree que siga, puse en las vértebras. No sé si es una hernia o ya sabes de una de estas enfermedades raras. Sí, sí. Pero dice que ya no cree que pueda seguir dibujando durante mucho tiempo. Güey. O sea, literal, todo parece indicar que nada más tiene tres años para seguir metiéndose esas chingas. Güey, se entiende como, o sea, de parte de los fans, yo creo que decir sí como de no más, pues que warrior, pero yo creo que igual desde el mismo lado de los fans, así como de güey, oye, tú ya descánzate, o sea, no hay pedo, has dado lo que has podido y encárgale a alguien más que lo haga, güey. O sea, llega un punto en el que tú ya, o sea, podrías estar arriba así como, ya güey. Que, que también, o sea, el señor tiene setenta y nueve años y se ve bastante bien todavía, bien conservado. Pero pues no es lo mismo los tres mosqueteos que treinta años después y pues obviamente es complicado, ¿no? Sí, no, definitivamente. Pero bueno. Tiene cuarenta años haciendo Gundam ya, que se ha hecho un, que se ha hecho un descanso. Y no ha pegado, entonces señor ya, déjelo. Ya anda. Bueno, no ha pegado, no ha pegado, claro acá ya en Japón, ya sabes. en el extranjero. En Saudi Asia también es un putazo, o sea, donde no ha pegado es en Occidente, o sea. Sí, sí, I know, I know. Y también les tengo acá en estas notas raras que yo sé que les encantan, este, un baño, que está súper techie acá, hands free, así lo tienen. Hands free. Sí, sí, es que lo tienes que ver. Está muy bonito, está hasta el final, es la última, es el último link que les pasé. Está diseñado por Kasusato, está controlado por medio de la voz, en inglés y japonés, y pues se llama, es parte de este proyecto llamado de Tokyo Toilet, que diseñan este tipo de baños súper stylish. Entonces está muy bonito. Kasusato es el jefe creativo de la agencia de publicidad TVWA. Entonces, para que lo vean, está, está mamastroso, la verdad. Está más grande que los depas de Japón. Sí, podría ser un depa, wey. Sí, de hecho, es gracioso porque es cierto. Total que mide cuatro metros de alto, y es así como esta esferita aquí toda coqueta, para que está hecho de una manera en la que tiene muy buena ventilación, entonces no hay olores gachillos. Y lo pueden encontrar en el Nanago Dory Park en Shibuya. Ah, cabrón. Oh, wow. Ah, para que vean. wow. Qué coquetón. Qué coquetón está todo esto. Y la última nota que les tengo es este, de que el Tokyo Game, no, ahora no hay coladeras con. Ahora no hay coladeras de Pokémon. Qué sad. Este, no, es de que el Tokyo Game Show va a hacer, por primera vez, un show, donde ustedes también lo puedan ver, a través de sus dispositivos VR. O sea, sí va a ser virtual. Es un gran experimento, que están haciendo, obviamente aprovechando, pues, un poquito de la pandemia, un poquito de, pues, cómo está todo el, todo el tema de las exhibiciones, y van a poder ver el show, a través del Oculus Quest 1, 2, el Oculus Rift, y el HTC Vive. Ok. Ah, no manches. Ninguno de los que tengamos. Sí, bueno, ninguno, ninguno de los que tengamos. Pero, mira, la verdad es que también, o sea, está chido para toda la banda que cuente con un dispositivo de estos, pero, híjole, imagínate que digas tú, ay, me voy a comprar uno para, no, 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 no me voy a comprar un VR, nada más para ver el Tokyo Game Show. Yo creo que me sale mejor, va a guardarlos para viajar a Japón el próximo año. Es posible, es factible, para que vean. Pero bueno, es una opción para toda la banda, que seguramente ya tiene. Algunos sí que tienen ya sus VRs. Sí. Exacto. Digo, es una buena idea, no sé por qué no lo habían hecho desde antes. De hecho, de hecho, Marbota, o sea, no para el Game Show, no para el Tokyo Game Show, pero para unos conciertos de Lisa estaba disponible. sí, sí, sí. Sí, no, pero, o sea, digo, ha habido muchos conciertos que puedes tú ver a través de los dispositivos VR, inclusive hay unos con el que era de Sony PlayStation, pero en este caso sí se me hace como medio duh que no lo hayan hecho desde antes, ¿no? Claro, sí, para una exposición, sí, 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 muy bien, y voy a terminar con una si quieren. Date Marmota, bueno, sí, date Marmota. Sí, ok, déjenme se las, se las comparto, ahí a ver, bueno, en lo que les comparto la nota, ajá, si vieron que apareció una nueva variante del coronavirus delta en Japón, gracias a las olimpiadas. Bueno, dicen que gracias a las olimpiadas, pero sí, sí, sí vimos la nota y que todo el mundo andaba chillando. A los japones se le van a echar pretexto a todo lo que no sean ellos. Claro, claro, pero mira, al final del día a Japón le podemos decir lo que quiera, pero ellos ya llevan 132 millones de dosis. Ellos ya, según esto, dicen que el 7 de octubre ya van a haber terminado, o sea, ya llegan a la meta del 70% de vacunación. Nosotros, al parecer, cada día nos tardamos más, y hace unos cuantos días estábamos prospectados para terminar a principios de marzo, ahora es finales de marzo. Ok, ni modo. Qué sad, ¿no? Sí pasa. Ok, ya les pasé ahí la última notita, es una colección o digamos hamburguesas especiales de McDonald's. ¿Colaboración, no? Sí. Bueno, no es colaboración porque no están colaborando con nadie. Bueno, no están agarrando como un evento, ¿no? Sí, es el Tsukimi que es, ya saben, esta parte, esta celebración donde ven la luna y pues tiene un menú especial. A ver si lo pueden poner. ¿No está? Ese no es todo el menú, abajo hay una foto donde viene todo el menú. Ah, está, ya te lo puse el enormous. Son varias hamburguesas temáticas, este, el postrecito temático. Acá, creo que este es un McFlurry y una malteadita, ¿cómo la ven? Bueno. Oye, lo que está chido es que tengan este huevito. A mí sí me gustan ese tipo de hamburguesas, la verdad es que soy muy feliz. Entonces, pues, es toda temática con el motivo de la luna. Tsukimi family. Además, aquí en la, esta, como en la explicación de la nota, dice que Tsukimi, Tsukimi, es el término usado cuando le agregan huevo a cualquier platillo, como soba o dono curry, debido al hecho de que el color y la forma. Acá en Latam somos expertos en eso. Uf, sí. De que cuando rompes el huevo, pues hace como según ellos, este, eh, una luna. Una luna, el arte milenario del Tsukimi. De andarle agregando huevo a la comida. Me da una torta de Tsukimi, por favor. Con su Tsukimi. Con mayonesa y rajas. Órale, no, si está bueno, eh. Por eso banda, como ustedes pueden ver, todas las hamburguesitas tienen su huevito. Su huevito con catsup. Exacto. Pues sí se ven chidillas, la verdad. Sí se ven chidillas y no están nada caras. También las papitas son, eh, tienen un condimento especial, es de siete spices o especias. Y mayonesa, entonces, pues sí se ve que saben bastante, bastante bien. El postre es un Tsukimi pie, que está hecho de, este frijol dulce rojo que odio. Eso sí no está tan chido. Y mochi de arroz. El relleno. Que sí le gusta el anko, bueno, ni modo. Anko, está bien. Está bien que le guste al enorme, pero pues. En que ya antojaron, dicen acá. En que ya antojamos. También tienen el Tsukimi McFlurry, que está hecho de warabimochi, kuromitsu y kinako. ¿Qué es eso? El primero es obviamente mochis, el segundo es jarabe de mascabado, de azúcar mascabado, y el kinako, es esta, como, ¿cómo se llama? La arena que está tostada de soya, que también la ponen en los mochis. Sí, más o menos ubican el sabor sin. Sí. Sí, ubico cuáles. Pues es eso. Ay no, McDonald's, ese McFlurry necesita un huevo encima, nada más. Ahí arriba. El huevo ya es licuado, el McFlurry. Sí, no vamos. Y la, esta, ¿cómo se llama? La malteada, está hecha de una cosa que se llama wasanbon, que es la azúcar refinada japonesa. Entonces. Wasanbon. Wasanbon. Hasta tienen su comercial acá todo coqueto de noventa segundos. Hay licuados más tsukimiescos acá, que es de plátano con un huevo. Qué asco. Wasanbon, pero me gusta la palabra tsukimi. La agregaré en mis nuevas palabras favoritas del japonés. Tsukimi. Así, anotando, anotando. Frijoles estilo tsukimi, ¿cómo que? Con huevo. Con huevo. Con huevo. Exacto. Lo que está súper sad es de que esto va a ser disponible nada más desde el 8 de septiembre hasta el mediados de octubre. Pues sí, es como. Obviamente no lo vamos a pelar. Sí, no, es como para festejar el inicio del otoño. Ajá, épicamente pelación. Pelación, pues sí, ni modo. Y ya, ahora no hubo coladeras, pero hubo comida. Ahí está. Muy bien, banda, pues, este fue su bonito Tadayma, Tadayma, este, muchas gracias por escucharnos y vernos. La próxima semana nos vemos el miércoles 8.30 pm. Recuerden que las, las redes sociales del Tadayma son Tadayma, MX en todos lados, en todos lados. Ya saben, Instagram, Facebook, Twitter. Para los que dicen que nunca van a probar eso, vayan al McDonald's y piden una hamburguesa. Y le ponen un huevo estrellado. Y lo mezclan. Bye. Le meten un huevo estrellado y ya sabrán a qué sabe. Recuerden que, sobre todo los, los videos promocionales y los trailers, todas esas cosas, los pueden ver en Tadayma.com.mx o. Que nunca van a ver es el del Q. Exacto, el video del Q nunca lo van a ver, pero si quieren estar ya enterados previamente a que comentemos las notas, pues también ahí están al tiempo e informa al día que suceden. Marmota, despídete la bandita. Bye bandita, esperamos que se la hayan pasado bien, que les hayan gustado estas noticias, memes, momos y mames. Este, hay aquí contestando algunos comentarios, nos preguntan que si hemos visto los cortos live action de One Piece, porque están saliendo en celebración de la salida del volumen 100. No. Wow. No, pues se los debo. El único episodio que vamos a ver, al menos yo, es donde salga Saori Hayami, porque sale de personaje nuevo. De ahí en fuera, no voy a ver otra cosa de One Piece. Ve entonces Dragon Quest, ahí tiene un personaje. Y ya te engarcharon. Voy a ver una por episodio. Es la princesa Leona en Dragon Quest, o sea, ni siquiera es un personaje menor, sí sale bastante. A mí se me antoja Dragon Quest, gracias. Está bien. El Amargator. No, no, no se me antoja ahorita. En dos años, ya que en el periodo les dije que lo vi, ya lo veré. Ya que se siente presionado. Ya lo verán. Pero no lo vieron. Está bien lo voy a ver. Pero me valió madres. Muy bien. Frochito. Mandita, muchas gracias por acompañarnos como siempre, pues ya saben que aquí me pueden encontrar a mí en mis redes sociales como Frochicken, ahí me platican todo lo que ustedes quieran, y yo lo signo, no, no es cierto, yo les ahí platico, yo ahí les respondo lo que sea. Y bueno, ahí nos vemos próximamente. Chao. Mr. Pato. Bueno, Ana, gracias por haberle caído a este Tadáima Live, como dice Marnota, esperemos que se lo hayan pasado bastante chido, y le recordamos que bueno, ya hay episodio del Rage, quit caigan, escúchenlo, y pues como dice también Kika, que vayan y escuchen al Chris en el Beats and Bytes, porque pues sí, el vato va empezando, y pues requiere de su feedback, así que bueno. Ustedes tenganle paciencia, dice harta información, pero le todavía le cuesta trabajo. Poquito a poquito le va a agarrar el modo, pero bueno, me encuentran en Twitter e Instagram como Luis Dayo, guión bajo, y en lolcito como Pichón Sub. Y bueno, Cochi, Puerco, te paso los micrófonos, vas. Pichón Sub, que es, que cagado. Estos, estos mangos, pues bandita, qué bueno que le caen aquí, arroba en Ormetrol en todos lados. Allí ando jugando en el Overwatch a veces, fines de semana. En el Overwatch. Le quieren entrar. Al rato pongo mi handle, de esa madre, del Battle.net, para que quien quiera entrarle, me agregue de, de friendo. ¿Dónde las vas a poner? ¿En el Twitter? Así es. Muy bien. Ahí está, bandita. Y, y no sean gandallas, y anda lloviendo, no pidan deliveries. Esos vatos, son, es una chinga, que les lleven su comida, y todos mojados. O al menos den buena propina. Al menos, si llegan mojados, denles buena propina, banda. Y pues bien, bandita, muchas gracias, yo soy Kika, a mí me pueden seguir en mis redes sociales, como kikamx-bajo, y mañana voy a ver Chanchi, y ya les contaré qué tal está, si es cierto que está chida, o no está tan chida, y ya les contaré, tengo harta recomendación, también de, de plataformas de streaming, entonces, esperen el shuffle de este fin de semana, muchísimas gracias por vernos, nos estamos viendo la próxima semana, bye chi. Esto de misa ha terminado. Oye, tiempo, antes de que digas, está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí, para los que preguntan, ¿dónde pueden mandar su feedback? Su feedback, ahí al Twitter del Tadayma, o a nuestros Twitters, están ahí en la descripción de este video, en YouTube. Ay, ¿cuál es el, el, el handle del Chris? Siempre se me olvida. Chris Game 93, ahí en el, también para que la manden. que pongan su feedback en el tweet, donde están los episodios. Ándale, justo, ahí pónganlo. Buscan el, el hashtag, o con el hashtag, bits and bytes, y así de, vato, me gustó esto, no me gustó esto, bla, 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 bla. Va, muchísimas gracias bandita, ahora sí nos vemos, la próxima semana. Ahora sí. Latam, 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 bandita, bye. Latam. Latam.